El futuro, el dinero, el amor y el Sancho, todo lo averigua José Isaías en Pregúntale al Tarot. Con Don Cheto al aire. Damas y caballeros, bienvenidos a la hora del cuscús, ¿no verdad? No, no, ¿por qué cuscús y no da miedo? Pues quién sabe, vale, a mí sí me da miedo José Isaías, no te creas que me va a dar miedo. Mi ojo verde, José Isaías, ojo verde. Me voy a ir con él a Las Vegas el fin de semana. No quiero saber. Oye, José Isaías, es ojo verde y ojo azul. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días Don Cheto. Pues uno los ve en ojo verde y otro en ojo azul, pero el chiste es de que son claros. Claro, como sus pensamientos. Oiga, José Isaías, en vivo, señores, 10 minutos después de la hora. Hoy es martes, no sabe ni qué día había, el 3 de marzo. Bueno, si usted tiene una curiosidad de hacer una pregunta al tarot, muy poca gente tiene si dónde leer las cartas del tarot. José Isaías no solo las puede leer, como decimos en México, es un perro para leerlas. Sí, es un perro para leerlas. Entonces hay que aprovechar a que lo tenemos y que está él ahora sí que abierto a que le hagan sus preguntas para que le dé una lectura rapidita a las cartas del tarot. Pero preguntas buenas. 818-520-1055-1866-4466-6653. Ya lo sabe el WhatsApp de Don Cheto al aire. A Don Cheto le gustan mensajes de audio. Mande su mensaje de audio al 818-480-1690. Oiga, te acuerda, mis ahí, de al rato te voy a regañar porque los de León están muy sentidos contigo. ¿Conmigo? Contigo y con Gisela. ¡Juay, derrito! José Isaías, vamos entonces a empezar a la lectura del tarot, señores. Es la lectura del tarot. Si usted tiene alguna pregunta para José Isaías, llámenos en este momento. O antes, si es posible. Vamos con Juan y la número 2. Vamos a ver qué onda con Juan. Amigo, Juan, ¿cómo está? Buenos días, Juan. Buenos días, Don Cheto. Viejón, ¿tiene una pregunta para el tarot? Sí, claro. Quiero hacer una pregunta sobre mi hermano. A ver, ¿qué pasa con tu hermano, Juan? Anda un poco en las drogas, Don Cheto. Y quería saber si se iba a recomponer o iba a seguir igual. ¿Cuánto tiene él en ese mundo tan oscuro? Ya tiene tiempo, Don Cheto. Ya tiene como... Yo mucho tiempo, pues, tiene ya. Ok. José Isaías, ve una salida de parte del hermano. ¿Qué dicen las cartas del tarot? Sí, mira, Don Cheto. Desgraciadamente, aquí para el hermano de Juan se ve. Porque mucha gente va a preguntar, ¿y por qué no pregunta la fecha de nacimiento? ¿O por qué no pregunta el nombre del hermano? Porque muchas de las veces podemos jalar la energía por medio de la persona que está hablando. ¿Qué viene siendo el caso ahorita de Juan? Desgraciadamente sale la carta de la Torre de la Destrucción, Don Cheto. Yo veo que él va a continuar y por ahí yo sugiero que si hablan con él no va a entender. Yo digo que le den lo que viene siendo por el lado religioso. Sale la carta número 55 que nos habla del lado religioso. Que le den por ese lado, que platiquen, que traten de hablar con él, pero mencionando o acercándose al lado religioso, que es por donde podría haber lo que viene siendo un cambio. Si vienen dándole consejos, si vienen diciéndole que es malo, por ahí no va la cosa, Don Cheto. Que manejen el lado religioso, yo veo que esto va a continuar desgraciadamente, pero hay un poco de mejoría. Si es que sale la carta número 27 también que nos está hablando de tardanza y retraso. ¿Qué es esto? Que todavía va a continuar con este, desgraciadamente, este vicio. Y no veo que sea mal puesto ni que la familia piense que es por ese lado. No, no, no es brujería, es que es, 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 100%. Gusto, Don Cheto. Gusto de andar ahí en eso, ¿verdad? La carta del retraso. Oye, José, cuando usted le echó las cartas al chino salía mucho la carta del retraso, ¿verdad? No, se fue con Giselle. Oh, ok. Vamos con Alejandro y no repartas, ¿eh? Línea número uno, ¿cómo estamos, Alejandro? Alejandro. Alejandro. Pregúntale a Tarón, pues, hijo. Eh, buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué se me está yendo el dinero como agua? Me está corriendo de mi casa, no sé si tengo alguna salación o algo. A ver, ¿cuánto tienes tú que, según tú, sientes que no te dura la feria? Más de dos años. Más de dos años. Ya hiciste cuentas, dijiste. A ver, gano tanto y tanto se va para acá, tanto para acá y tanto para allá. Así es. Ok. A ver, no es por chismoso, pero ¿cuánto ganas? ¿Por qué no tienes lana? No sé si sea prudente preguntar cuánto ganas. No, eh. ¿A tú cuánto ganas? A ver, ¿tú cuánto ganas? Yo 1.500. ¿Al mes? Al mes, no, aquí se no. Eso, yo. La gente que piensa que ganamos mucho, ¿cuándo? ¿Qué, ya, ja? Tú, ¿no? Ah, si la guiseta. Oye, ¿le quiere constar al chino o no? No. No. Hace la feria, señor. No, es que es muy prudente. Es muy raro. ¿Qué, de los seis a días que dicen las cartas del tarón? Sí, mire, Don Cheto, definitivamente aquí yo veo que hay energía negativa en su casa. Necesita aquí nuestro amigo Alejandro limpiar su casa. No necesita limpiarse a él, hacerse una limpia. Nada, Don Cheto. Aquí lo que necesita es hacer una limpia en casa. ¿Por qué? Porque sí veo una energía muy negativa y es lo que está haciendo que no rinde el dinero. Esta energía la trajo una mujer. Una mujer que estuvo ya sea en un panteón, estuvo en un hospital o estuvo en un lugar donde hubo algo de lamentos, de tristezas o de enfermedades. Entonces, yo sí sugiero aquí que nuestro amigo se limpie la casa, Don Cheto. Oiga, José Isaías, quiero pedir una disculpa al público y a usted. ¿Por qué, señor? Por estos dos compañeros que tengo, que son los más imprudentes del mundo. ¿Yo qué hice? Giselle preguntando a la gente, ¿tienes papeles? Y me decido que cuánto ganas. Ya no hay uno ni acá, Lili, entre ustedes dos. Que no, señor. A ver, el de papeles es por lado informativo para un segmento. Y la lana es por igual y nos presta una lana, señor. Ay, ajá. Somos como familia. La gente, somos como compas. Sí, hay confianza. Hay confianza. Perdón, bebé. Vamos con otra llamada. Voy con Brenda de Arkansas, que está pasando por una crisis matrimonial. ¿Cómo estamos, Brenda? Hola, don Cheto. Buenos días. Muy bien, gracias. Qué gusto. A ver, ¿a qué te refieres con crisis matrimonial? Mire, don Cheto, tenemos dos años viviendo juntos y todo, ¿verdad? Ahora, siempre hay maltratos, tal vez, verbales, ¿verdad? Le he dado oportunidades como tres, cuatro veces y esta vez estamos pasando por lo mismo. Y me pide que iba a cambiar, que ahora sí va a cambiar, pero la verdad no lo sé. Y pues estoy pensando, pues definitivamente ya dejar todo eso por Santa Paz. Pero también otra pregunta es de qué estoy pensando comprar casa, ¿verdad? O sea, me están ofreciendo una casa y no sé si la debería agarrar para empezar de nuevo o tratar de salvar mi relación. Ok. ¿Hay hijos de por medio bebé o no? No. Ok. ¿Y no crees que tal vez ya sea una relación tóxica y en verdad no vale la pena quedarte ahí? ¿O crees que valga? Sí, ya lo he pensado. Ya lo he pensado que pues es una relación tóxica por parte de él. O sea, el tratado de mil maneras de llevar la fiesta en paz con él, ¿verdad? Y me chequea el teléfono a la hora que salgo de mi trabajo. Ah, no, bebé. No te agacho. Ya no es vida eso. Son dos años. Imagínense los diez años o si se casan bien. Oiga, ¿y cuánto gana? Míralo, ahí vas, ahí vas. ¿Eso qué tiene que ver? Oh, nomás porque quiere comprar casa. Quiere comprar casa. Cállate. Ahora, también hay una pregunta importante en esto. Si tiene papeles. No, usted, hijo de los gatos. Lo voy a sacar de la camina, hijo de la cara, ¿eh? Es una bromita aquí. ¿Qué está haciendo los gatos a sola? Que se abate con el compa. José Isaías, ¿qué dicen las del tarot? Ay, qué caso tan fuerte. Sí, mire, don Cheto, definitivamente yo veo aquí, sale la carta de la humillación. Más que la engañado, más que le ha pedido perdón, más todo ese tipo de cosas. Yo veo humillación. Esa es la palabra que no sale aquí con la carta número 14. Entonces, más que nada, este hombre la humilla. Ahora, sí veo fin a la relación, sí veo lo que viene siendo alejamiento, viene siendo terminación. Y yo lo único que le digo a ella es que ella es la única que va a saber cuándo es el momento de terminar. Pero de que esta relación va a terminar y va a haber separación, la va a haber. Lo que viene siendo respecto de casa se va a tardar un poquito más alrededor de los meses de septiembre. Agosto, septiembre es cuando va a empezar ahora sí a planear comprar casa. Sí la veo el próximo año ya con techo propio, con casa propia. Pero definitivamente yo veo que esta relación termina, don Cheto. Acuérdese, y usted complete el enunciado. ¿Perro que traga huevos? El huevero, pues, ya. ¿Cómo? Aunque le rompan el hocico. Aunque le revienten el hocico, exactamente. Es persona que... ¿Y cuánto gana el perro? ¿Cuánto gana el perro? ¿Tiene papeles? A ver si conviene. Voy con la línea número dos que está de Modesto de Oklahoma. ¿Cómo estamos, Modesto? ¿Modesto? No se oye porque está un teléfono muy modesto. ¡Modesto! ¿Cuánto gana el perro? ¿Cuál es su pregunta para José Isaías? Mira, don Cheto, buenos días, primeramente. Yo quisiera saber de un amigo que se llama Galdino Ruiz García. Se extravió en Dallas, Texas, hace como poquito más de un año, casi dos años. Y no sabemos nada de él, nomás desapareció y no sabemos qué pasó. ¿Cuál es su nombre? ¿Galdino o Galdino? Galdino. No, Galdino. ¿Galdino, Galdino qué? ¿Galdino, Galdino, Galdino? Ruiz García. No, Galdino, Ruiz García. ¿Galdino, Ruiz García? ¡Galdí, Galdí! No, Galdino. No, Galdino. ¡Galdí! ¿Apuestan? Galdino no hay, hay Galdino. No, con B de burro, con D de dedo. Galdino. Ya ve. Galdino. Ruiz García. Sí, no. Te encanta alegar. No, escucho, ve. El nombre Galdino no existe. Galdino. Existe el nombre Galdino. El nombre Elby no existe. Y mira, aquí tiene caso... Oye, ¿tienes idea de cuándo nació, de qué año y eso? Es como del 64, pero no sé de qué mes. ¿Y cuánto gana Galdino? Señor, no sé. No, pues es que está desaparecido, don Cheto. Sí, pues, estoy diciendo burla al chino. Oiga, y Galdino tiene papeles. Ahí va la otra. Nomás de ahí no salen estos. José Isaias, ve luz o ve oscuridad en el caso de Galdino. ¿Sale algo? Mire, don Cheto, definitivamente yo creo que es de... Él es de agosto de 1964, del mes de agosto, septiembre. Uno de esos dos meses nos están marcando aquí las cartas. Él está vivo, don Cheto, pero él trae problemas mentales. Sale la carta de locos, sale la carta número 78 y sale la carta número 18 del ermitaño. O sea que no sé si fue accidente, no sé qué fue lo que pasó aquí. Pero nos está marcando que él está con vida. Él se encuentra con problemas de trastornos mentales. Por eso digo que no sé si veo aquí como un accidente, como un golpe. Como que lo veo lo que viene siendo en la calle, don Cheto, pero sí lo veo con luz. Marca la carta de la prudencia. ¿Qué significa la prudencia? Ya he esperado mucho, pero definitivamente sí veo que esté con luz, don Cheto. No lo veo, no lo veo que haya fallecido, no lo veo muerto, lo veo con luz. Entonces hay que seguir buscando, pero definitivamente sale la carta de problemas, trastornos mentales, don Cheto. Ay, 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 vale, ahorita regresamos con más señores. José Isaías echando las cartas del tarot, vamos a irnos cortes comerciales, regresamos con más números en cabina. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. ¿Cuánto gana José Isaías? ¿Cuánto está ganando lo que está contestando a tu teléfono? Oiga, señores, buenos días. Estamos ahorita en vivo, señores. 28 minutos después de la hora está Giselle, está... Presente. Está Zahid y obviamente la estrella de este momento, nuestro amigo José Isaías echando las cartas del tarot. Los números en cabina. Hay dos, señor, 818-520-1055 o también pueden marcar al 1-866-446-6653. También pueden mandar sus preguntas arroba Don Cheto al aire, mensaje privado. Don Cheto, que por cierto, una amiga de nosotros quiere preguntarle a José Isaías por su hijo, se llama Luis Ramírez, nació el 18 de noviembre del 96 y que quiere saber del amor y del trabajo porque nomás ni consigue novia ni le ve. Ni crece ni reverdezzi, nomás ocupando el campo, dice mi abuela. Ni el trabajo. Ok, ni crece ni reverdezzi. A ver, Luis, ¿sabes a mi nombre niño? Luis Ramírez. Niño y acá. Luis Ramírez. ¿Qué le... 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 Veo una persona, lo que viene siendo la casa número 78, es una persona muy visceral. Este... esta persona, este... este joven se va a tomar muchas cosas a pecho. Necesita ver la... 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 la vida más, lo que viene siendo más a la ligera. Le preocupa todo. Eh... lo que viene... lo... lo que viene siendo la cuestión del amor. La cuestión del amor le viene una persona blanca. Le viene una persona blanca. Y lo que sí debe tener mucho cuidado Don Cheto Luis, eh... eh... del 18 de noviembre. Entonces, veo embarazos cerca. Entonces... ¡Wow! Lo que viene siendo... ajá, que viene la fertilidad, lo que viene siendo la cuestión del... del... de la fertilidad y del embarazo. Porque podría, Don Cheto, eh... saber muy pronto de un embarazo en este... en este caso de... No, no le hagas pegado la pura chompeta, Zambario, meh. Ay, ya 26 años de hambre. ¿Qué tiene? Sí, ya los 26 ya alcanza el timbre, señor. No, pues como quiera, que no sabe uno. ¡Tú no sabe uno! Bueno, vamos con este Liz de San Bernardino, California. ¿Cómo estamos, Liz? Liz. Sí. Hola. Pregunta para José Isaías. Hola, buenos días, Don Cheto y todos. Mira, pues yo nada más quería hablar para preguntarle a José Isaías y... ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo nos va a ir económicamente? Pues ahorita, últimamente, hemos estado batallando económicamente. Y, pues, sí, también me podría decir si mi matrimonio va a mejorar. Estamos teniendo muchos problemas. Y, pues, sí. Es que... Las peleas matrimoniales entran por la cartera. Sí, si no anda bien la economía, a la vez la gente no anda bien tampoco uno. Tiene mucho que ver, ¿verdad, Don Cheto? Y a veces uno dice, no, el dinero no importa. El amor es lo primordial. No, la razón primordial por las peleas matrimoniales es la económica. Sí. José Isaías, ¿qué dicen las caras del tarot? Sí, mira, Don Cheto, definitivamente. Una, va a continuar los problemitas, no veo nada grave. Van a continuar los problemas que uno dice negro, el otro dice blanco. Bueno, no van a llegar a ningún acuerdo, pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es el lado económico y financiero. Las cartas están pidiendo lo que viene siendo aquí un despojo. ¿Qué significa cuando sale la carta número cuatro de despojo? Que necesitas que hacer una limpia. Le voy a decir aquí a nuestra amiga lista que compre tres manojos de perejil, de esos que venden en la tienda. Ya ve que venden, creo que son tres o dos por un dólar. Que compre tres, los ponga a secar y que ya que esté seco, los prenda o los queme y con el humo pase por toda su casa. Esto le va a traer lo que viene siendo, va a aumentar las finanzas. ¿Por qué le digo? Porque sale la carta número setenta y siete de fortuna y riquezas. Entonces, si leemos las cartas como salen es, necesitamos hacer un despojo porque sale la carta del diablo al revés y necesita hacer la limpia que yo le comenté. Entonces, mejora lo que viene siendo la economía, lo que viene siendo la relación con el marido. Tiene que tener mucha paciencia porque no va a cambiar ni tampoco se van a separar. Entonces, hay que hacerse a la idea de vivir juntos como perros y gatos. Pero, para la economía que me haga esa limpia, don Cheto, por favor. Bueno, pues una limpia, señor. Nada, es lo que ocupo yo. Tengo una limpia, vale, de pe a payo. ¿Usted de qué, señor? Casa, carro, tenis, cuerpo, todo. Ocupo una limpia. ¿Somos dos? Es que sí. Voy con el amigo Javier de este... Que hace unos años se separó y quiere saber cómo le va a ir en el Amor. Javier, ¿cómo es? ¿Cómo dijo usted en el qué? En la cuatro, la cuatro. Amor. ¿Cómo estás, Javier? ¡Aquí todo al cien! ¡Oh! Javier. Buenos días, don Cheto. ¿Cómo estás? ¿De Moquet separatis, hijo? ¿Por qué te separatis? Pues nomás. A ver, los problemas, don Cheto. Híjole. ¿No? Se empieza, a mí. No sabía uno cuándo termina. Oye, ¿y cuál es tu pregunta para José y Zahías? ¿Qué va a pasar en el tema del amor y lo de la economía? Porque a veces el dinero se va muy fácil. Yo quiero preguntarle algo a... ¿Cuánto van más, compadre? Oye, ¿y de casualidad tienes papeles, bebé? Los van a correr. Sí, los van a correr. No, es una pregunta en serio, don Cheto. ¿Traes ahí una chamacona por ahí? Sé que te separaste. ¿Se ve algo a la vista? Para mí, ¿qué quiere y volver con la ex? Sí, ya que preguntas con la ex. Esa, yo ya las he hecho. ¿Con quién? ¿Es la que quieres volver con la ex? ¿Usted ha vuelto con alguna ex? No, pues, pero yo ya lo sé. ¿Es la que quieres volver con ella? ¿Tres como un quien sacó? ¿Un quien saqué? Pues no se sabe, don Cheto. Sí se sabe. Ojo, fíjate lo que estoy diciendo. Como que querís. No estoy diciendo que vas. Nomás como que querís. Que quede para dar a vuelo. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes ya de separado? ¿Un año? Un año. A todo el chance. ¿Cómo le ven en el amor? Veo un regreso, un regreso triunfal con la ex o no. ¿Veo con la ex? Ex. 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 Así no decimos allá, fíjese. Ah, pues. Y luego. Definitivamente, don Chete, novio regreso. Veo que aquí va a intentar o va a conocer una persona morena clara, la cual va a ser compatibilidad, lo que viene siendo con energía con ella. Yo veo que la persona con la que rompió es muy terca y muy contrera, don Cheto. Sale la carta de las contrariedades. Veo que se quería salir con la suya. Era muy mandona. Y bueno, le seguimos ahí, que conocemos a varias. Pero bueno, no veo regreso. Veo que sí le va a ir bien en el amor con una nueva persona morena clara, que ya le había comentado. Y en lo que viene siendo en la economía, yo no veo ningún problema. Yo veo más bien o que malgaste el dinero o que no ahorra. Porque definitivamente no veo energía que podamos decir que se le está yendo el dinero como el agua o que trae una maldición o una asalación o un embrujo. No lo veo. Aquí más bien veo como que es falta de organizarse económicamente, don Cheto. Ok. No, pues ahí hay una... Mira, Gisela está morena clara. Yo que estuve ahí, yo... Y luego aparte, pues si no tiene papeles, bebé, pues aquí te arreglamos. Ahí te arreglamos. Ciudadana americana, viejo, ¿qué más quieres? Con lo importante es cuánto ganas, si no lo vas a calificar. No, 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 no. Ay, chiquito, dígale. Voy con Jaimón de Arizona. ¿Cómo estás, Jaime? Sí, don Cheto, buenos días. Buenos días, Val, te soñé. ¿Cómo, cómo? Andamos cambiando las luces de la casa. Agarra el foco allí cuando te vas a ir. Oye, Jaime, ¿y qué pez tú qué? ¿De qué la giras, bebé? Acá andamos en las vacas de nuevo. Vámonos. Y la pregunta para vos, ¿es sabías? Sí, es este, lo que pasa es que un hermano mío está desaparecido el pasado 21 de enero. Lo levantaron en México y no sabemos nada de él, queríamos, a ver si podrían ayudarnos. ¿En qué estado lo levantaron? En Javisco, chico. Ok. Y quiere preguntar a ver si ve luz o ve oscuridad, José Isaias, ¿qué dicen las cartas de Taro? Pero, en Cheto, que me dé el nombre completo de su hermano, por favor. ¿Nombre completo de tu hermano vale para que sea una lectura más precisa? Sí, Gustavo Tostado. ¿Gustavo Tostado? Sí. ¿Y qué fecha nació? No estoy seguro, pero que es abril 2, creo. ¿El 2 de qué? Espera, tío, tampoco sé los de Vizcarrales. ¿Neta? No, yo tampoco. ¿En qué año nacería tú? El 84. ¡Tá, chavalo! ¡Tá, chavo! ¿En qué mes? Abril. Abril 2, más joven, abril 2 del 84. José Isaias, ¿qué dicen las chismosas? Sí, don Cheto, definitivamente veo luz para él, pero me preocupa mucho porque estamos lo que viene siendo a contratiempo. Si me refiero, o sea, como que veo que ahorita todavía lo veo con luz. Lo tienen a él, que investigue con la familia, don Cheto, por favor, dónde lo levantaron, dónde está más o menos. Porque lo veo que lo tienen en una casa cerca de un puente, cerca de un puente. Entonces, que vean todavía poder ahí. Por ahí veo que van a tener noticias antes de seis semanas. Lo que yo sugiero es que sigan buscando ahorita, como le digo, son tiempos o días claves para que después no les den malas noticias. Entonces, que no pierdan la fe y que ahorita le pongan lo que viene siendo muchas ganas de seguir buscando, investigando o que no pierdan la fe, que no se den por vencidos. Pero le digo, lo veo a él, por eso me... y alcanzo a ver. No sé exactamente dónde viven ellos, porque menciona nada más Jalisco, pero me gustaría que él con la familia viera en qué pueblo o en qué rancho o en qué ciudad. Porque veo que lo tienen en una casa cerca de un puente. Si donde lo levantaron es un pueblo y es muy famoso un puente, o hay un puente, o hay algo de un puente que llama la atención, ahí lo tienen, don Cheto. Entonces, le veo todavía con luz, veo que la energía empieza a bajar muy fuerte. No sé si lo están torturando o está ya muy malo o hay algo, pero lo veo con luz y sí que me hagan mucho caso con lo que le digo de un puente, don Cheto. Ay, José Isaias, qué lectura tan fuerte. Oye, pues en este tono terminamos el segmento de hoy de Preguntas de la Tarot con el buen José Isaias, con el agradecimiento, como siempre, José Isaias y sus redes sociales, recuerden y no las. Sí, don Cheto, José Isaias es soterista, Instagram, Facebook y mi canal de YouTube. Y bueno, nada más, don Cheto, me permite decirle que espero a salir este fin de semana aquí en el Preguntas. Ay, a ver, muchachos. Ay, don Cheto. Neta, hombre, ya tan grandes, hombre. Lo más le digo, desde que llega el aeropuerto hasta que regrese el aeropuerto, yo no sé de mí. Yo no sé de mí. Lo que pase en Las Vegas, se queden las nagas. Así no está bien, me celoso y no está bien enojado. A mí, está nomás ahí, que me haga también. Corri, tú puedes, hay para que hagas más tercio. Es un trip entre amigos. Él no puede llevar arena a la playa. Tú te tienes que quedar aquí en tu casa, lavando, haciendo el quehacer, mientras él se va a divertir. Yo me podía, Esma, yo podía ir manejando. No necesitaba. Corri, es capaz de ir, ¿eh? O estoy bien pegadilla. No más que nada más está mi cuarto de hotel, Chino, si quieres ahí. No, no, hay un sillón, cama, hay un sofá, cama. No, la cama. Pero es que luego de los que te duermes donde mismo dice, ay, me abrazas. Ay, no. José Isaias, ¿cuáles son sus redes sociales? Por fin, bien, hijo. José Isaias es roterista, Facebook, Instagram y YouTube, Don Cheto. Que Dios me los bendiga y que tengan un resto de semana increíble. Igualmente, bebé. We love you. Estamos al aire con Don Cheto. Si nunca tuviste una chancla pintada en el trasero. No tuviste infancia. Ya, pues ya. En Don Cheto al aire. Oiga, familia, vamos a ver esto que se llama. No tuviste infancia. Si tu jefa nunca te puso una friega, no te pegó y te quedaste dormido, pero mientras te dormías todavía así con sentimientos y como. Soy osando. Ay, sí, sí. Concierto, si nunca esquivaste el zapatazo de tu mamá y tu mamá se enojaba más y ahora te quería dar con el cinto, no tuviste infancia. Ah, yo dormía, me dormía con sentimientos. Me dejaba dormir. Oye, qué a gusto duerme uno después de que le bajan barra, ¿verdad? Como que soy yo, ¿sabas usted? Así sea mi jefa. Me relajas. Si tu mamá no te decía, te voy a dar una para que duermas a gusto. No tuviste infancia. Pero amanecías con los ojos bien hinchados cuando te levantabas. Si de niño en la escuela no jugaste fútbol con un frutti lleno de basura, no tuviste infancia. Ese era el balón de las escuelas. Si cuando estabas morro tú no jugaban, el primer gol se quita la camisa para diferenciar los equipos, no tuviste infancia. Y si tú eras el gordo que decía, yo mejor no juego, para que no te dieran la lonjota ahí, brovianca. ¡Oh, bichito! Yo no, yo nunca tuve vergüenza a mi gordura. Qué bueno, sí de ver. No se ve. ¡Oh! No, sí se ve, pues sí, pues sí, sí se ve. No me ofendís, porque es que hay mucho gordo que se agüita. Yo no, yo dejaba la lonja. ¿Vivir? Vivir, sí. Cuando ganaba la selección, yo me iba aquí a la Pacivi y sin camisa ahí. Y el perro no, no, no hay. Es más, yo brincaba y ya se acababa el convivio y todavía la panza se me seguía moviendo. ¡Oh! Yo soy cute. Despertaba el otro día y todavía estaba poco así moviendo. ¡Ay, qué latinoso! Y yo... ¡Ay, yo vamos a... ¡Ay, no, 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 no. No, no, no me agüito, pero sí, pues poquito, sí está mi grotesco, pues, ¿verdad? Así como... No. Oiga, don Cheto, si cuando estabas jugando con los niños canicas no te las llevabas porque estabas perdiendo, no tuviste infancia. A ti no te creo esa. A ti te veo así de eso. ¡Yo no juego! Sí, sí. ¡Deme mi balica! ¡Deme mi balón! Sí, sí, sí. Y ya nomás le decía al chiquillo más guapo, Toñito, tú sí ven. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Toñito, tú sí. Confirmo, confirmo, confirmo. ¡A ti les confirmo! ¿A poco sí vas, canicas? Ay, Clara. Toñito, tú sí, agarra las tuyas. Toñito, tú sí. Y luego ya le decía, se creció esto, Toñito. Es que no me gusta jugar porque Juani y Armando son así como edad. Ya eras así, ya pintadas. ¡Ay, señor! Ay, sí. ¿Cómo se llamas esa ñosa? ¡Ah! ¿Sabes por qué te pusieron ahí? ¿Por qué? Por mí la por... ¡Ahí! ¡Ay, me gusta! ¡Ay! Ya ves, ya ves. Hago así porque le suelta el veneno en cualquier vestido. Uh, lo muerde y le da su veneno. ¿Quieren un piquete? ¡No! La serpiente no pica. ¿Sabes qué? Andale aquí, este es de ellos. Ok, vamos a... Dígale, ¿cuál es tu problema? Vamos con este... Con Alfredo. Alina número uno. ¡Alfredo! ¡Loncheto! Te soñé, vale. No, pues, vale. Andamos en la construcción clavando. A ver. Clavando, pues, hojas. ¡Ah! ¡Lon Alfredo! ¡Vá, para mí más claves, hijo! Oye, Alfredo, ¿cuál es tu noto de tu infancia? Mire, Loncheto, si cuando fuiste chico, no te surrastes afuera de la casa de uno de los del rancho y luego le tocabas y corría, no tuviste infancia. Ah, estaba fuerte, este bato, ¿eh? Esta raza, ya esta raza está brava. ¿Por qué? A ver, ¿cómo está la onda? Este es de los míos. Tú te surrabas en la puerta de un vecino que te cayera gordo. ¡Ay! Te amonabas y le dejabas ahí un regalo, tocabas y cuando salían pisaban y... ¡Ay, no pídense! Es de hombre, es de... Ya eran morros atrabancados ustedes. No, ya eran morros atrabancados. Arrabas con una hojita y le embarrabas en la donde abrían la puerta. ¡Ay, no manches! Esa... No me he hecho lo que están desayunando. ¿Cómo dicen niño? ¿Qué era niño que usted era niño? Niño perro, pues, niño perro, éramos niños perros. ¡No manches, señor! Ya está puesta a un... ya se era sobrevivir. ¿Y con qué se ha limpiado cuando se amonaban ahí? Nada. ¡Ay, no! ¡Ay, piedras, pues, piedras! Yo con el mismo talón, mi... ¡Ay, no! ¡Qué asco, señor! Estaba muy elástico, nomás la hacía así. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya fue el talón, ya lo... En la tierra, en la tierra. Agrietado el talón. ¡Qué asco! Ah, estoy juzgando más porque se rea la gente. Y de los chistes es pa' usted. Yo lo hago por hacerlo rico. ¡Ey, ajá! Si de morro no llorabas porque tu jefa no te daba de cenar porque estabas bien marranita. ¡Ay! ¡That's so sad! A mí no, a mí no, a mí sí, mi mamá me daba. Yo cenaba, por años, un huevo caído, manteca, era mi cena. O sea, ponía manteca y luego una tortilla así a frío, tortilla frita. Y un huevo caído y arriba de la tortilla. Era mi cena. Por muchos años. Y ahorita... Ahorita se dejen en el tenis. ¡Vámonos! ¡A las cuatro! ¡Qué rico! Elote, por favor. Ahí no hay elote después de las seis. ¡Uy, you guys sad! ¡Y you guys sad! Así es, el día delote después de las seis ya no hay. ¿Por qué es que el elote se va a las seis o qué, güey? ¿Y que no hay una lata que se abra después de las seis o qué? Bueno, es que no tiene elote después de las seis en el tenis. ¿Para qué pide el elote? No sé por qué trae yo. No sé. Es lo que se está dando de averiguar por qué pide el elote. Vamos a con... Con Alejandro de Glendora. ¿Cómo estamos, Alejandro? ¿Cuál es yo, Don Cheto? Te soñé, Vale. ¡Vámonos! Don Cheto, lo soñé anoche, Don Cheto. ¿Qué estábamos haciendo, Dino? Cuéntanos. Yo andaba conmigo aquí en el camión, pero estaba metiendo los cambios. Yo iba manejando. Ah, sí, sí. Ah, mira. Abro. ¿Qué retrasé, Tacho? ¿Cuál es tu no-tuviste infancia? Y el caminero automático. Don Cheto, le tengo una. Si no hiciste turitos de lodo, de niño, no tuviste infancia. ¿Monitos de lodo? Sí. No, monitos yo no hice. Torrecitas, casitas, monitas, cuevitas. Como pastelitos, a mí sí me tocaron los pastelitos. Cuevitas, sí. ¿Tú no eres mono? ¿Cómo vas a ser monos? Hay una bien chistosa allá en el rancho, pero está medio fuerte y bueno, no la puedo contar. ¿Cuál? No, cuéntela. Sí, ya abrió los... Ya, ya dijo. ¿Cómo? Es que... Ay, chino. Ya nada más dije, ya abrió la boca. No, nunca dije nada mal. Es que está fuerte y está fuerte. No me hace que ya se... Bueno, una vez mi carnal, mi carnal, llovió, entonces en el corralito que teníamos, estábamos jugando con lodo porque nos jugó en con... A mí desde chico hasta la fecha, me encanta atascarme en el odazán. Ay, qué mal chico. Entonces estábamos y mi carnal panfleto, mi carnal panfleto es el más morro. Yo soy el de en medio. Ok, ¿cuántos son, tres? Somos tres. ¿Cómo se llaman? Pues panfleto, Aniceto y a Cleto, más grande. Ah, el acleto. Todos estábamos jugando y luego el más chiquillo le fue a decir panfleto a mi mamá. Este es cierto, ¿eh? ¡Amor! ¡Amor! Aniceto está haciendo monos con garrote. ¿Monos con garrote? Es que hacían unos monos de lodo y yo empezaba a hacer unos monos ahí muy deformis. Entonces fue, fue a decirle a mi jefa, a decir, entonces son los monos con garrote. ¿Y qué hizo su mamá? ¿Eh? ¿Qué hizo su mamá? ¡Amor! Pues me puso una tunda. ¿Y por qué anda de chismoso la... Es que, ¿quién sabe por qué? Yo le decía, mira, vale, hay que poner esta parte aquí y a qué le fue de chismoso. O sea que desde chico le gusta el garrote. No, no, pues ya pues no quería decirle. ¿Y como de qué tamaño los hacía o qué? ¿Los monos? Eh, pues todo. Bueno, como de... Eh. ¿El qué? El garrote. El mono. El mono lo hacía, pues, eh... A escala. Don Cheto. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón. Que ya no se ve ese. Notiche. Damas y caballeros, bienvenidos a Notiche, señores. Tres de marzo. No estoy solo, me acompaña. La bella Giselle Bravo, ¿cómo estamos? Ay, qué bonito. Muy bien, señor. Presente para dárselas. Noticias. Está también... El Nicky Jam de Texcoco, señores. Presente, señor. Locutor más guapo. A ver. Afirmativo. Del cuadrante. De esa silla. Elvin David, ha venido elvin. Confirmado, señor. Me acompaña el bello Jair García Solís. Ahí. Ahí. ¡Semos! Vamos. Al igual que Contito Padilla, el equipo que lo va a informar esta mañana de Martís 3 de marzo. Bueno, ocho minutos después de la hora, ¡oyen Notiche! Señores, ¡súper martes! Un día muy importante en la política de Estados Unidos. ¿Quién se va a enfrentar a Donald Trump? Día crucial también. Iniciativa en México para prohibir el reggaetón. Les tengo todos los detalles. Además... Por lo de los feminicidios, señor. Bien. En la madrugada del día de hoy, dos tornados pegaron en Nashville, Tennessee. Le tengo los detalles. Ya hubo hasta muertos. También. Espacio y destrucción por los tornados en Estados Unidos. Y ya. No, muy chafón. Ya, ya, ya. Mañana ya. Yo creo que está mejor así como más... ¿Con más punch? Dale más papas. No, el problema es que no le echaste papas. ¿Cómo no? Es muerte y destrucción, tornados en Estados Unidos. El decir esta mañana no te aporta nada a la noticia, ¿eh? ¿Qué fue hoy? No, no importa. Bueno, en la madrugada. No. Ok, no, pues. No, pues. Yo nomás te estaba muy... Son perfectos. Disculpenme. Perfectos. Perdón. Señores, si el coronavirus se expande, fue porque Estados Unidos falló en las pruebas que estaban haciendo. Le dijeron a mucha gente, no tienes, cuando a lo mejor sí tenían. Hay alarma. Ay, no me asusten. En los deportes, Agapito Padilla. ¿Por qué haces así, señor? Guachín, cuando presenta a ti, siempre así. Aquí estamos. Hay que agarrar aire y le hace... ¡En los deportes, Tito Padilla! ¡Señores, señores! ¿Qué fue ya no? Compañero, en los deportes, Eston Álvarez busca llegar a Los Ángeles también. Copa MX y el señor robo mexicano. Ya lo busca el Chelsea y todo esto en los deportes. El Chelsea, pues no que al... El Maño. También ya lo busca. Vale, ya puedes... Te metes en todo. No, pues nomás estamos diciendo, no te enojes, nomás estamos diciendo. Bueno, no sé, me gustaría más el Manchester United. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Qué güey, ¿verdad? En los espectáculos. Aseguran que Julián Figueroa fue detenido con posesión de droga y que Maribel pagó por sacarlo y por el silencio. El hijo de Joan responde. Además, pleitazo. Olga Briskin le pide a Yolanda Andrade que se retracte de que andaba con Verónica. Pati Chapoy ataca y Yolanda contraataca. Le tengo la información y además, hoy regalamos el primer viaje del concierto del Potrillo a la Ciudad de México. ¡No se pierda! Notichet, comenzamos. Don Cheto. Señor. Antes de que empiece con la noticia, porque yo me traigo una recocombia. ¿De qué nos va a regañar Gisely a mí? Ah, ahí te va. A ver. Bueno que me recordaste. Givas, Givas. Aquí. La gente de León Guanajuato que nos recibió con los brazos abiertos, donde ustedes andaban ahí gritando que ser fiel es un orgullo y toda la cosa. Les está llamando a ti y a la señorita aquí presente. ¿Qué hice? Traidores a la patria. Son una... Oh, a ver. Porque ahí andaban con la playera del LIFC. ¡Correcto! Cuando... A ver, yo le voy a dejar aquí mi representante. Primero yo voy a responder. A ver, adelante. Es como las artistas. Esto es un cartón comunicado a toda la gente de Guanajuato y también al señor Don Cheto. Nomás le aviso. El LIFC, desde esta semana, ya la casa oficial del LIFC en California es Estrella TV. Ajá. Televisora para la que usted, ella y yo trabajamos. Y yo también. No, tú no trabajas. No, tú no trabajas. No, chiquita. Ay, en veces. El chino en veces trabaja. Entonces, si la televisora es parte o ese equipo es parte de la televisora en California y nos están pidiendo apoyo para ir a los partidos, a las activaciones, yo lo dije aquí al aire y se lo reitero. Cuando jugó León con el LIFC, nosotros dijimos que nos pintábamos de verde, que éramos pasas verdes, que apoyábamos la fiera. Pero trae a la playera, nena. Y la vamos a seguir trayendo. Let me tell you. Y déjeme avisarle una cosa, señor, y a todos nuestros queridos amigos de Guanajuato. Van a ver muchos partidos televisados por Estrella TV. Y a ustedes probablemente lo van a invitar y hacer que se ponga su playerita en el LIFC. Y se va a tener que poner. A chino no creo que lo va a invitar, pero a usted sí va a tener. Ya eres de León. Entonces. Va a quedar ahí. No, pero es que vivo en Los Ángeles. Ah, de eso. Entonces. Va a salir igual. No tiene por qué enojarse. Ahora. Cuando juegue contra León, nosotros le vamos a ir a León porque primero y antes que nada, somos panzas verdes. Pero ese es el equipo de la compañía para la que trabajamos y lo tenemos que apoyar. El de la ciudad. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que le haya ganado a León hace unas semanas? Bueno, está bien. Yo nomás digo que la gente estaba diciendo. Ay, a ver ya cómo cambió el chirrón cuando le dijimos que ya también le van a poner su playerita. Bueno, ya empecé. Pero yo me voy a ver bien perrón con esa playera. Y le van a decir. Traida. Pues no, no. Porque Carlos Vela me habla y me dice, póngasela, por favor. Ya quiero ver. La lata. Quiero ver el discurso que les va a dar a nuestra familia de Guanajuato cuando se tenga que poner la playera. Familia de Guanajuato, nosotros somos de ustedes. Voy a empezar ya con la noticia. Hoy es el Super Martes, señores. ¿Y qué onda con el Super Martes? Ustedes se han de preguntar. ¿Qué rollo con el Super Martes? El Super Tuesday, Super Martes, es el momento clave para elegir el candidato o candidata del Partido Demócrata que se va a enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Super Martes, Super Tuesday. Es esta elección primaria donde los miembros de los partidos políticos se juntan para elegir a su candidato para las elecciones futuras. En Estados Unidos, como lo sabemos, ¿hay cuántos estados chinos? 50. 50. Cuatro de ellos ya votaron en esta carrera del Partido Demócrata que fue Nevada, Carolina del Sur, Iowa y New Hampshire. Fíjate, hay un estado que se llama New Hampshire, nunca lo he mencionado. ¿Cómo no? Sí. Faltan 46 por el eje. Entonces, este y Super Martes votan el mismo día y se va a decidir quién arranca con fuerza para convertirse en el candidato del Partido Demócrata que se enfrenta a Donald Trump. Tenemos a, obviamente, a Bernie Sanders. A Biden. A Joe Biden. Oye, que Joe Biden luego dio la nota porque andaba en el Guaraburger, ¿verdad? Sí. Entonces, criticaron mucho a Reuters, a la agencia Reuters. Reuters. ¿Por qué no? Porque pusieron, yo voy a ir comiendo en un lugar de pollo. No, se tragaron a Reuters. No es, es que no puedes tú. Era Guaraburger, no podemos conocer Guaraburger. Guaraburger, Biden y Sanders. Son los tres más fuertes, señor. Aunque de los cuatro estados había ganado otro candidato, de hecho, uno de la comunidad LGBT en uno de los estados. Pero faltan los 46. Claro. Entonces, vamos a ver cuál se llama la mayoría de delegados. Y, este, aparte que no es eso, son 135 delegados y hay más elecciones, más generales. Elecciones locales. Pero hay muchas locales, obviamente, y que hay que votar. Ustedes que pueden votar, voten, por favor. Hoy voy a ir yo, señor. Y a bote ayer. Qué bueno. Tú ten, tú ten chido. ¿Votates? No, yo no bote. Todavía no. Y la vale, tú eres muy mal ciudadano. No, se va a esperar a ser. ¿Tú crees que si yo? ¿Tú crees que si yo? No, yo le vi el pasaporte azul. ¿Ah, sí? Sí. Le vi el pasaporte azul. ¿Y luego por qué no le quiere dar papeles a la güera? El vinda vía. No, la güera está más aún, está más en papelada. Que te lo me. No me quiero arreglar. Mi güerona chula, que le mando un saludo, gran güera. Le mandó mi chocolatito, mi güera. Mi comadre. Yo quiero, yo la quiero. Nos juntamos a hablar del chinólogo. La quiere, ¿no? Si la quiero, no. Si la quiero. No he visto nada de efectivo ahí como para. Tú no has visto, pero pregúntale a ella. A ver. No, pregúntale a ella. ¿Entra el detalle de eso? No, si no le mandó el chocolatito, no otra cosa. Ah. Bueno. Pregúntale a ella. No se vale decir por qué en botatis. Sí se vale. No se vale. ¿Por qué no, señor? El voto es secreto. No, señor, yo voté por Bernie Sanders, discúlpeme. Ella. Hay que apoyar a Bernie. Yo todavía no tengo claro con quién. Si Bernie o el Biden. Si vota por el viejito, no ustedes tan viejitos. Oiga, don Chuto. Pero hay mucha gente que está comentando que estas elecciones primarias no sirven de nada. Sí es importante que todo mundo salga a votar para poder, o por lo menos, ahora sí que demostrarle a todo el país de qué lado más calaiguana. Y eso depende de muchas cosas, el apoyo a tu escuela, etcétera, a las calles, a todo de tu ciudad. Entonces, sí es importante que salgamos a votar, señor. Ay, vale. Pues así está la cosa, pues, este super martes, señores, que es muy importante de la política de Estados Unidos. Y vamos a ver qué pasa con Joe Biden, con Elizabeth Warren, con Bernie Sanders y con Steve Bloomer, que todavía sigue en la contienda. Así está la cosa. Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Pues el día de ayer, no sé si recuerde que tuvimos este segmento donde estábamos recordando las rolas machistas que tenían antes, ¿no? ¿Se acuerda que hicimos este segmento? Las rolas que antes funcionaban, pero si las ponen hoy, te tragan vivo. Pues bueno, hoy hay una noticia muy adoca, ese segmento que tuvimos ayer, don Cheto, por el descontento al trato que se le está dando a la mujer debido a los feminicidios en México. Pues ya alcanzaron a la música, específicamente al reggaetón. ¿Por qué, se dice usted? Pues se quiere llevar al Senado esta iniciativa legal que pretende prohibir o multar la difusión pública de este género musical, pues ya que promueve la violencia de género. Esto es según el partido de Morena, quien promueve este proyecto de ley y pues quieren mostrar su apoyo con la mujer mexicana de esta manera. Y dicen que van a agarrar parejo contra todos los géneros musicales, no solamente el reggaetón, pero ahorita primordialmente se están enfocando en este género. Esta propuesta se está basando en un estudio que se realizó en el 2019 por una universidad en el que se analizaron pues 70 canciones de reggaetón y las expresiones que tenían ante la mujer. Y pues bueno, ya tienen este proyecto que dicen se va a llevar a pues con un juez y todo eso a analizar. No creo que puedan prohibirla. En Cuba se prohibió el reggaetón, ¿eh? Un tiempo, no sé si todavía siga vigente en Cuba en un momento, pero se prohibió el reggaetón. ¿Qué tal? Porque decían que no aportaba nada a la cultura en sí, pero bueno, es que la música sí es cultura, pues, ¿verdad? Claro. Ah, esa es tu favorita del álbum. Ese es de Garota de Ipanema. Pero no, ese es Bad Bunny. A ver, regresala, por favor. Deja, 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 da una arrastrada esta. Regresala, chino, por favor. ¿Qué le pasa, señor? Esta es Garota de Ipanema. Ese es Bad Bunny. Es Garota de Ipanema. Es la chica de Ipanema. Esta canción, este sampler es la chica de Ipanema. No sabes nada. Sí, el sampler es... No sabes nada. Nada, sabes nada. Todavía yo te quiero. ¿Este quién es? Bad Bunny. Oh, sí, Bad Bunny, sí, Bad Bunny. Bueno, señor, ahora... ¿Tú te ofendís? Pues... Creo que la... No creo, te encanta escuchar eso. No, hay una rola, la neta, don Cheto, sí le voy a decir la verdad. Que sí, la neta, sí están muy subidas de tono. Pero que me ofenda... No, no te diga la verdad. No necesariamente, don Cheto. ¿A usted le gusta el reggaetón, señor? A mí... Pues, ¿cómo te diré? Mira, no, no me disgusta. O sea, no lo odio. Exacto. No, yo no me veo en esas letras, yo no me encuentro en esa canción, pero no lo odio, así de... ¡Ah, no! La neta, yo lo escucho más al beat. A mí yo no lo consumo porque yo no me encuentro allí, pues ni... Yo no soy un vato que va a andar perreando, ni que te va a hacer perrear, ni que se va a desvelar a las tranzas de la madrugada. O sea, no, yo no me veo allí, pero no lo... Me parece, don Cheto, que en general la música, no solamente el reggaetón, está reflejando muchas cosas de las necesidades de la sociedad en estos momentos y también es un reflejo en muchos aspectos. En la música regional mexicana también hay muchas cosas que no nos gustan. También se habla de asesinatos, se habla de drogadicción, se habla de muchas cosas, de codeína, de metanfetaminas, de marihuana, etc. Y por el otro lado también se habla de violencia contra la mujer o se habla incluso de sexualizarla. Yo creo que más bien lo que... o sea, no podemos juzgar. No, mi gusto se rompe. Exacto. Oye, además, creo que no dijo usted el otro día que, desgraciado, no sé, desgraciadamente, pues la mujer es la que más consume este... pues el reggaetón. Ya escuchó a la residente. Si usted va a los, este... a los conciertos de los reggaetoneros, la mayoría son morras. Sí, sí, sí. Así está la cosa, pues. ¿Chino o qué? Sé breve, porque nomás te hizo un minuto, ¿vale? Oh, valiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo importante. ¡Uy, el reggaetón! ¡No! Le estamos sacando Cuba a un tema. Y si sigues alegando, ni medio segundo vas a tener... Sigue el minuto. 3, 60. Dos tornados arrasaron hoy martes. Tennessee, Nashville, Tennessee. Uno de los que causó daños cerca fue... Uno de los que causó daños fue cerca del centro de Nashville. Según confirmaron medios locales, ocho personas murieron a causa del fuerte temporal. Fue alrededor de las 3.30 de la mañana. Una, mucha gente, obvio, estaba dormida. Los agarró desprevenidos. Incluso muchos dicen que las alarmas de tornado son fuertes, son ruidosas, te levantan. Y fue tan, digamos, la gente estaba, los agarró dormidos, que mucha gente no escuchó las alarmas. Dice mucha gente. Pero sí sonaron. Sí sonaron, sí sonaron las alarmas. Dos personas murieron en el centro de Nashville. Después de ahí, la oficina del sheriff del condado de Putnam también confirmó el fallecimiento de otras tres personas. Más tarde se confirmaron otros tres decesos. Llevando una cifra total de ocho muertos. El aeropuerto John C. Tune sufrió daños significativos debido al mal tiempo. Hay varios hangares que han sido destruidos, líneas eléctricas caídas. Por lo cual que si usted ahorita pensaba ir a Nashville, Tennessee o tiene un vuelo, cheque su aerolínea. Cheque, porque a lo mejor lo cancela. Está cancelado, eh. Bueno, mucho aeropuerto está cerrado. ¿Me deja de comentarle algo, señor? No, 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 no son espectáculos, gracias. Te quiero hacer una recomendación, te quiero hacer una recomendación. ¿Cuánta recomendación? Enséñate, por favor, a leer la noticia y a decirla con tus palabras, no a leerla. Porque si te das cuenta, lees el título, lees el encabezado, el subtítulo, y luego la noticia y repites tres veces lo mismo. No he repetido nada. ¿Cierto o no, señor? No he repetido nada. Sí, entonces aprende a leerla, a asimilarla y a decirla. No, hombre, preocúpate por tus notas de chismes, eso es lo importante. Sí, pero no te está diciendo nada malo, tú te estás atitando padilla ahí, machismo. No, señor, yo también a justo, llevaba un buen ritmo. Es que la lees, la lees igual de ahí, hasta leíste, el cabecero leíste, entre paréntesis, donde dice la noticia. No, nada que ver, no hay ni paréntesis, señor. ¿Sabías que Saida era maestro de comunicaciones? Y de periodismo. Que se vaya a dar a seguir de maestro, ándale, córrele. El día que quieras te doy unas clases particulares. No, para robarme notas de TV Notas yo puedo. Te estás atitando allí. No, señor. Si te dicen que tienen razón, acéptalo. Yo nada más te digo, yo me robaré las notas de TV Notas, pero no las estoy leyendo. Yo tampoco. Entonces tú sí las estás leyendo. A ver, ¿quién lee las notas? ¿A quién es Gisela? ¿Tú sí las lees? ¿Tú sí las lees? A ver, ciérrala. ¿Apuestas? Acabo de decir, a ver. Tú repites tres veces hasta lo mismo en la misma nota. A ver, ¿cómo comencé mi noticia, señor? Le hice un paréntesis. Mira, 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 mira. Cállate. Cállate. Yo sí voy a decir una noticia. Voy a hablar de algo que sé. No voy a hablar nomás por dar una noticia. Por eso di del reggaetón. Ella se prepara. Lo comparé. Lo comparé. Lo comparé. Sí, sí, no lo puedo hablar. Lo comparé con el tema de ayer. Entonces cállate. Escoge algo simple, como el ABC, algo de Lego. No sé, que le sepas. Ya no me queda más que ser aquí, José Luis, sin censura. ¡Calmado! ¡Calmado, señora mía! Don Cheto. Y ustedes como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Los deportes, señores, que pasan en el mundo deportivo con el buen Agapito Padilla. Tito, ¿estás en vivo? Compañero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren, vámonos directamente. Señoras y señores, Don Cheto, Edson Álvarez. Después de la pelea, sí, aquella pelea que recordemos que empezó por allá por el 2019, donde a Ronald DeBoer empezó a decirle que no tenía pies, que no tenía eso, le empezaron a quitar minutos. Ha tenido muy poca participación con el Ajax. Bueno, pues ahora el Ajax ayudándolo, y vamos a ponerlo así entre comillas, a salir del Ajax. Ya tiene, según esto, recibió dos ofertas. Una del Galaxy de Los Ángeles, otra del Tottenham. El muchacho de 22 años quiere minutos. Ha jugado hasta el momento 333 minutos. Y según ya The Telegraph, rotativo de Holanda, bueno, dice que el Ajax le estaría dando luz verde para salir. ¿Qué le parece, compañero? ¿Cómo ve usted, Tito? ¿Usted cree que, porque dicen que el Tottenham, yo no, no sé, queda toda madre y sería que fuera a un equipo como el Tottenham? O sea, no sé si para el Galaxy de Los Ángeles, ¿usted cree que a sus 20, qué tiene, cuándo es? 22 años, 22 años, ajá. No sé si para el Galaxy de Los Ángeles a sus 22 años. La pregunta que me hace está de ver porque también acordemos que el director técnico del Tottenham es de Special, es José Mourinho, entonces, si él lo está pidiendo, qué bien, o sea, le va a dar minutos, qué es lo que busca el mexicano, pero si no, la verdad, ¿para qué? Va a ser lo mismo de lo mismo, talentar banca, tener pocos minutos, y bueno, esa pelea con el buen compañero fue la que le causó. Lo estaba teniendo participación, metiendo goles, todo eso, y esos dimes y directes, ese roce que tuvo con el director técnico de inferiores, fue lo que le empezó a dar un poco de menos minutos, o no sé si se desvió la mente del muchacho, pero pues ojalá, pero sí, si Vález al Tottenham, pedido por Special, sería bien, compañero. Ahora, vamos a hablándolo por lo claro, vamos analizando la defensa del Tottenham. Tiene a Bertogin, tiene a Alderweil, qué güey es allí, que dónde iba a caber a Haití. ¿Cómo se acuerda de lo no? Tendría que ser el número cinco, eso me dedico. Tendría que ser el número cinco, pero también en la media cancha está muy fuerte, también el Tottenham, compañero, o sea, la verdad, el punto del Galaxy, 22 años, no quiero demeritar, sí está, ya Minho, ya está Vela, ya están algunos jugadores, de no, chicharitos, digamos, jugadores que no están tan viejos, entre comillas, modulísticamente hablando, pero pienso que Edson Álvarez, digo, a mí, y lo digo abiertamente, me cayó la boca, porque yo era uno de los que decía que eran más jugador central, un jugador que tenía mejor visión, a larga visión, un tipo más o menos como cuando empezó en aquellos tiempos el señor Rafa Márquez, pero ya después al moverlo a jugar del número cinco, de recuperador, y después moverlo un poco enganche, digo, fue perdiendo esa fuerza, para mí esa misión que tenía de mirar el partido a largos, atrasos largos, inteligencia, buen zaguero, hacía buenas coberturas, y de repente subirlo ahí es donde empieza a perder, y es por eso que LeBourg le dice que no tenía pies para jugar haciendo enganche del Galaxi, de ahí empieza a hacer todo. En esa disposición que lo estaban inventando. Exactamente, exactamente, así de que bueno, estaremos al pendiente compañero, a ver qué pasa, también, bueno, pues, muchas flores para el señor Lobo Mexicano, que a usted le gusta que le digamos el Lobo Mexicano, el señor Steve Jiménez, el olímpico Jiménez, ya en estos momentos, ya únicamente no es el Arsenal, ni el Manchester United compañero, también, el Chelsea dice que querer tenerlo en sus filas, este, pero bueno, si yo, la verdad, estaría mejor el Arsenal, yo lo miraría mucho mejor, no sé, pero ojalá, ojalá que haga historia, tiene trece goles, los mismos que completó la temporada pasada, pero ahora le faltan diez partidos, o sea, compañero, Anara está atrás de Kun Agüero, está atrás de Bobayama, está atrás de jugadores de altísimo nivel, y de esa manera, está destacando bastante, el señor Olímpico Jiménez, compañero, también. A ver qué le depara el futuro a Raúl, ¿con cuál cerramos, Tito? Compañero, Copa MX, el día de hoy, bueno, pues, arranca a las siete de la noche, tiempo de Los Ángeles, tiempo de Long Beach, compañero, siete de la noche, tiempo de Long Beach, nueve centro, diez tiempo del este, el primer partido de ida, bueno, pues, Cholospincles de Tijuana, la perrera más grande del mundo, recibirá a los Diablos Rojos del Toluca, arranca esto, de las semifinales, de la Copa MX, así está la situación, en esto, en esto, que nadie quiere esta copita, que si la ganas, es una copita fichera, y que si la pierdas, perdió la gran copa, así de que, vámonos, señores, señores, todos los deportes, síganme en mis redes sociales, titopadillas74, todos los últimos espacios, o titopadillasdeportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, pero normal, les agradezco que le den like a las páginas, yo me voy, me borro, me supo, me desapareció, quien digo, ¡Deportes! Aseguran que Julián Figueroa, fue detenido, en composición de drogas, y que Maribel Guardia, pagó por sacarlo, y por el silencio, el hijo de Joan, ya respondió, además, pleitazo, Olga Briskin, le pide a Yolanda Andrade, que se retracte, de que andaba con Verónica, Pati Chapoy, ataca y Yolanda, contraataca, además, hoy regalamos el primer viaje, al concierto del potrillo, todo esto y más, al regresar, ¡Ay no! Y seguimos escuchando a Don Cheto. Siéntese señora, porque ya llegó Zaid, con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. ¿Qué está pasando? ¡Escándala! ¡Ay man, andas con toda la ticús! Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos, y más allá de las fronteras, en este martes, de despeinar al peletín. Ah ya, al punto, al punto. ¿Cómo está mi gordo, precioso, chiquito, bebé, papada, palauteante? Lleva dos minutos perdidos, ya. ¿Por qué estás de... No lleva ni un minuto, chino. Escándala, buenos días, ¿cómo está mi chiquito? Y es viernes, Don Hey, bro. Jueves, al punto, al punto, dígale como a mí. Don Hey, bro. Al punto. Dígale, Don Hey, bro. Métase. Estás, te sientes mal por lo que te dijimos. Señor, llevaba un flow bien perrón, faltó información de mi nota. La reggaetonera. Mira, es que no sabes tú, vale, te digo la neta, es que no sabes aprovechar tu tiempo. Yo iba bien perrón. Das unas vueltototas. Y repites cuatro veces lo mismo. Si el señor no hubiera abierto el hocico, hubiera acabado mi nota. Cuatro veces lo mismo, repites. ¿Quién es que tú? Información, albergues, tenía todo, señor. Pero bueno, te voy a decir la lolita ya la información que cura. Adelante. Bueno, Don Cheto, vamos a iniciar justamente con lo que pasa con Julián Figueroa. La cuestión es que Julián Figueroa, el hijo de yo. ¿Qué le importa la vida? Chino, te vas a callar. Así no se va a poder hacer este programa ni este segmento, hijo. Mira, si a alguien no le importa, a nadie eres tú. Entonces, cállate el perrocico. Por favor, calmame, señora mía. Calmado, tranquilo. José Luis, José Luis, José Luis. Usted sería José Luis sin cintura. Adelante. ¿Me permite continuar? Sí, ¿qué pasó con Julián Figueroa? Bueno, Juliáncito Figueroa, Don Cheto, que es hijo de Joan Sebastián, que paz, descanse, y Maribel Guardia. Al parecer tiene problemas de drogadicción, Don Cheto. Y supuestamente fue detenido con drogas y Maribel tuvo que dar 600 mil pesos de fianza, que son más o menos alrededor de 40 mil dólares para que su hijo saliera justamente de la cárcel y además pagar el silencio de la gente que lo detuvo, Don Cheto. La revista comenta Don Cheto que Juliáncito lleva varios meses ya en rehabilitación y sigue teniendo problemas muy fuertes con las drogas. La razón por la que van a vender el rancho de Joan que está justamente en el estado de Morelos es porque no solamente porque no pueden pagar la manutención que cuesta mucho, sino además porque ese dinero obviamente él lo va a ocupar para pagarle a su mamá lo que pagó por la fianza. Lo están haciendo responsable de esta situación y Maribel por más que ha querido ayudar a su hijo al parecer, pues obviamente el chamaquito no entiende. Ya no es un niño, ya es un hombre que al final no ha puesto mucha atención en cosas como salir adelante. Desafortunadamente no le ha ido bien en la música, hay que hablarlo por lo claro. No se aventaba así al cien o estoy yo mal. Pues medio se aventó cuando falleció su papá. Y quiso andar ahí de gira, ¿no? Quiso como que andar haciendo cosas, pero pues no, desafortunadamente no le fue bien. La cuestión es que él ya respondió, él subió un Twitter esta mañana y un Instagram que dice Yo aquí muy feliz con mi hijo viendo películas de estudio Ghibli, mientras la gente desesperada miente por vender. Sean felices. Fue lo que puso él en una fotografía con su hijo, que también se llama Julián. La cuestión es que él lo está como desmintiendo, pero le voy a contar algo. Yo decidí hablar de eso el día de hoy porque he escuchado pruebas de declaraciones muy fuertes de la gente que está relacionada con el caso de Julián. Y al parecer sí tiene un problema severo de adicción. ¿A qué? De adicción. No sé si al alcohol o a las drogas, pero sí tiene un problema de adicción. Él mismo ha estado en AA durante varias sesiones y hay varios testigos y gente relacionada con el caso, don Checho. Qué mal onda. Entonces, pues vamos a ver si él realmente se atreve a desmentir más esta situación, pero a mí me parece que uno como madre, o sea, me refiero a Maribel, ella está haciendo todo lo que puede para ayudar a su hijo. Vamos, di una madre, porque es una como madre, ahí te proyectas, te proyectas, machín, una como madre, te proyectas, machín, eh. Maribel como madre, don Checho. Ok, bien, bien. Maribel como madre. Una como madre. Dije, a ver. Es que, don Checho, una como madre. Maribel como mamá, yo me imagino que está muy preocupada por su hijo. En las adicciones hay que hablarlo por lo claro. Nadie puede aconsejar ni nadie puede decir si la persona involucrada no quiere salir del problema y aunque le digan cualquier cosa, se va a poder. Entonces, por favor, ojalá que Julián pueda agarrar ahora sí que la onda y pueda salir de esto. Adelante, Zay. Nada más un comentario. Si es alcohólicos, es alcohólicos anónimos. Y si es droga, es narcóticos anónimos. Nomás para que sepas. Gracias por aportar. ¿De qué sirvió tu aporte? No sé. Ignorante. Pero… Ignorante. ¿Le llamaste ignorante? Tú llamándome ignorante a mí. El que no se ve dónde está Nashville, ¿de sí? O sea, por favor, señor. Por favor. Por Fabiola. Por Fabiola. Por Fabiola. Calmado. Sí, tranquilo. Tranquilo. Chino, no me hagas reír porque tengo los labios partidos. Apúrate. Reír. Por otro lado, Don Cheto. Sigue el pleitazo con el asunto de Verónica Castro. Resulta ser que usted sabe que Yolanda Andrade dijo que tuvo una relación con ella. Pues, varia gente se enojó. Entre ella es su amiga Olga Briskin, que vive en Las Vegas desde hace muchos años. Ya es cristiana. Ignorante. Yolanda dio una entrevista. Yolanda dio una entrevista. ¿Tú sabes dónde es Las Vegas o te digo, chino? O te lo marco ahí en el mapa, nomás. Entonces, bueno. Ignorante. Olga Briskin vive ahí. Es cristiana. Y le pidió a Yolanda retractarse. Lo dijo en el programa de Ventaneando. Pati Chapo hizo un comentario y Yolanda ardió. Primero quiero que escuchemos la recomendación que Olga Briskin le dio a Yolanda Andrade. Esto fue lo que dijo. Ella dijo que si está en sus manos terminar ya con esta situación, se lo pediría y le pediría retractarse de lo que dijo de Verónica Castro, de que andaba con ella. Al terminar la noticia, Pati Chapoy dijo algo como que ya estaba decepcionada de ella o ya ahora sí que le había perdido el cariño. Escuchemos lo que dijo Pati Chapoy textualmente. Esto fue lo que dijo la señora. ¿Sabes qué? A mí no me importa. Ya cayó de mi gracia. Ya cayó de mi gracia. Yolanda Andrade por todo lo que está diciendo de Verónica. Pero Yolanda, que le dicen la calladita, obviamente cuando le fueron a preguntar los medios de comunicación sobre este asunto, escuche lo que dijo de la señora Pati Chapoy. La dejó girando un tapón. La señora Olga Briskin, que estaba decepcionada de mí. ¿Quién? La Pati Chapoy. Ah. Que por lo que dije de Verónica Castro. Entonces mi pregunta sería, entonces señora Pati Chapoy, yo también estoy decepcionada de usted por el caso Gloria Trevi. O sea, se la revirió, dijo, entonces yo estoy decepcionada de usted por el caso Gloria Trevi. Y además, ahora sí que remarcó y recalcó. De las dos instancias que llevan en el juicio en Hidalgo, Texas, las dos veces ha perdido Pati Chapoy y Azteca. Y va ganando Gloria diciendo así como que, ah, a ver quién tiene más cola que le pisen. Usted está decepcionada de mí porque dije lo de Verónica, yo estoy decepcionada de usted por lo que dijo de Gloria Trevi. Obviamente sigue la matadando, vamos a ver de qué cuero sale más correas. Pero el día de hoy, Don Cheto, el día de hoy vamos a regalar más adelante el primer viaje doble para ir al concierto de Alejandro Fernández el 14 de marzo. La próxima fin de semana en la Ciudad de México, del Potrillo, en la Girecho en México. La Girecho en México ya viene para Estados Unidos, pero si usted la quiere ver antes que nadie esté al pendiente, porque cuando Don Cheto lo indique, usted nada más va a marcar y puede ganarse un viaje doble. Obviamente son varias cosas, que pueda viajar el 14 de marzo a la Ciudad de México, que quiera ir, que tenga papeles para ir, Don Cheto, que tenga quien lo acompañe. Entonces, pero nosotros le vamos a poner el hospedaje, el avión y los boletos al concierto para que viva la experiencia hecha en México al lado de Giselle y de Yolanda. No de Yolanda Donáez, sino de mí. La experiencia hecha en México, Don Cheto. O sea que esténse muy pendientes porque hoy regalamos el primer viaje doble. O sea que síganme en mis redes sociales, arroba SiSoySaid, SiSoySaid en Instagram, tweet. Mira, démelela en Facebook, estoy en Snapchat. Ya subí mi primer video a TikTok para que lo vean ahí con el chino y con la Giselle. SiSoySaid. ¿Y qué cree, Don Cheto? ¿Qué? Lo espero a las 4 o 3 centro en el Mamaluco por Estrella TV. Y Gay Gay Food. Estamos al aire con Don Cheto. ¡Oiga, familia, una hora más de programa! Ahí les va, ahí les va la situación del día de hoy, gente. Díganla. Público, familia, family, everybody, family. La situación es, coméntenos algo que odia hacer, pero lo tiene que hacer a huevo. ¡Trabajar! Ok, ahí te va. Vámonos con música, dice. Yo sé que la mayoría de la gente, lo primero que se la vino a la mente fue trabajar. Pero, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué lo odias? Ajá. ¿Qué precisamente de la chamba? Ahora, hay muchas cosas que odiamos hacer, pero las tenemos que hacer a huevo. Lavar los trastes, trapear, echar gasolina. Sí, gracias. ¡Tosis! ¿Neta? Coméntenos algo que odia hacer, pero lo tiene que hacer a huevo, pues. Sí, por ejemplo, yo no tengo problema por lavar. Me choca doblar ropa. Doblar ropa. ¡Ay, joder! Sí, a mí también. ¿Cuánto que dice odio doblar ropa? Una chicotota más. Una chicotota más. Chino de todas las cosas o posibilidades que abundan en este mundo, ¿eso fue lo que escogiste, neta? Es que eso... No, está bien, odias doblar ropa, pero lo odias con odio jarocho, ¿o qué? Sí, no, no, no. Yo tengo la mía. Y lavar ropa. ¡Jálate, Giselle! Lavar mi carro y ponerle gasolina. Pero, espérame, es que el coronavirus, pues, ahorita... ¡Ay, señor! ¡Ay, ya, ya, ya! En cuarentena de una vez... Lavar el carro, ¿do you mean you wash it your own with your own hands? Sí, yo lo lavo. ¡Ah, tú qué perras vas a lavar el carro, Giselle o mí! ¿Cuándo, güey, se lava mi carro? ¿Cuándo, güey? ¿Are you kidding me? ¿Yo lavo mi carro? Eso. En vita. En vita. A ver, tío. Quiero verte mojar. Porque lo que era, ¿eh? Va puro, se imagina a Giselle en bikini así con la manguera y echándose espuma de espumarajos de jabón. Me aviento todo el balde, todo el balde de espuma. Con razón, le cae gordo, no lava el carro. Más está ella jugando con el agua. Ahí aventando la moja. A ver, bueno, yo no te veo como... Yo te veo como que... No, yo lo llevo al express, ese que pasas ahí en la... Pero yo me dedico a secarlo, a pasarle vacuum y todo eso. ¿Qué odia hacer, pero tiene que hacerle a huevo? Si usted está diciendo trabajar, al menos díganos a qué se dedica, pues. Para ver por qué le odia. Ok. Ok. Los números en cabina. Claro. Es bien sencillo. ¿Qué odia hacer, pero lo tiene que hacer a huevo? 8-18-520-1055 o el 1-866-446-6653. Algo que usted odia hacer, pero a fuerza lo tiene que hacer. Y explíquenos por qué. También el WhatsApp mande su mensaje de audio al 8-18-480-1690. El chino. ¿Qué dice el chino? Oye, no robó la ropa. Me chocaba la ropa. No puede ser, señor. Tú cocinas, ¿verdad? Sí. Tú lavas. Sí. ¿Qué hace la güera? ¿Cuál güera? Pues por eso. ¡Qué besis! ¡Qué besis! ¡Ya no me va a dar chocolate! ¡Eso es lo que yo también pregunto! Es lo que digo yo. Ok. Es por lo que me peleo. Chica Ferrari, ¿qué odias hacer? Pero tienes que hacerle a huevo. Peinarme. ¡Correcto! ¡Idolaza! ¡Depegarza! ¡Un aumento a la chica Ferrari! Don Cheto, al aire. ¡Chavalada! Oiga, estoy en Instagram, Don Cheto, al aire. Sígame, mándeme un mensaje directo y dígame algo que odia hacer, pero lo tiene que hacer a huevo. A fuerzas, a fuerzas. Tengo unos buenos whatsappas. ¿Pueden empezar con un whatsapp? ¡Cállese, chinampa! ¡Clara! Don Cheto, algo que me cae gordo hacer y lo tengo que hacer es hablar con mi suegro. Es una competencia hablar con él. Si usted tiene algo, él lo tiene y mejor. ¡Ay, qué flojera esa gente! Yo, miren, si usted me quiere correr de una plática y si algún día yo le saco la vuelta a hablar con usted, es porque nomás te asegura hablar de dinero. Yo no soporto, raza, que nomás habla de dinero y yo tengo y yo... Sí, qué flojera. Porque para tener nomás yo... ¡Señor! No, 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 no aguanto ese hijalillo. Yo imagino que su suegro es así. Sí, qué pedioso. Ok, algo que odies hacer, pero lo tienes que hacer a fuerzas. Ay, a ver... Mira, y la voto. A ver, venga. Lo que más odio es levantarme temprano, porque siempre tengo sueño. Y un saludo para el chino, chino, Nechon. Ay, levantarse temprano, pero tiene que ir a levantarse temprano. También, eso de levantarse temprano, hijo, pero tienes que ir para trabajar. Dice Don Cheto, odio, yo odio mi trabajo, pues lo tengo que hacer a huevo. Yo me dedico a limpiar casas y baños y me toca limpiar, puedo decir, sangre de menstruación y pipí regada en toda la taza del baño. Me encontraba hasta popó en la pared. ¡Coy! Pero de casas, dice de casas. No sé, Nayeli, dice Nayeli, no sé si casas o oficinas. Lo que sea. Oficinas. Oh, my God. Así estuvo de fuerte el... Dice por acá, Don Cheto, odio escuchar los segmentos que tiene grabado. ¡Ja, ja, ja! No me simpatizas, José Bright. No me simpatizas, ¿eh? Para nada. Ok. Don Cheto, algo que odio, pues lo tengo que hacer. Hacer de comer. Dice, nuestra amiga bien huevona, Ana Ceja. Hacer de comer. Está bien, no vamos a criticar aquí a la raza. Nomás queremos no. ¿Cada quién su gusto, señor? Desahójese. Desahójese. Vamos a la línea telefónica, la chica Ferrari me pasa a Mario de San Jacinto. Amigo, Mario, algo que odias hacer, pero lo tienes que hacer, estamos a fuerzas, hijo. Sí, Don Cheto, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tiquetes. ¿Tiquetes? Cuando te dan un ticket, barredor o la policía. Bueno, yo creo que le quiero pensar que dice algo que traen a mí, me odio. Es como andar haciendo trámites. Sí, qué flojera, como el 10. Y tengo que ir, mira, a mí me dieron un ticket porque no traeba las placas de adelante. Se las puse. No he ido a que me le firmen. Y tengo desde noviembre. No, el que le den. Y no he ido a que me le firmen y a pagar los 7 dólares y que me le firmen. No, 25, ¿cuál 7 dólares? No, no, hijo. No sé. ¿Y eso? Es hijal y me agüita a mí. Es hijal y me agüita a mí. Un amigo policía. Don Cheto, dice por acá la China de El Salvador. Yo odio poner en par los calcetines. Lo odio con odio jarocho. Ah, eso también, madre. Ah, buscar los pares. Ah, sí. Pero siempre se pierden. Mejoró un poco cuando empecé a comprar puro calcetín negro, así más tallo menos, pero de todo modo lo sigo odiando. Este está medio rarote, ¿no? Pero sí, hay gente que puede odiar eso. A mí me choca, no encontré el par, pero no tengo problema por... Otra, ella. Perdón. Nada más de casa. Esta está buena. Oralia dice, algo que odio hacer, pero lo tengo que hacer, hablar con mi ex marido. Ah, sí. Es esta gache, es esta gache. Está feíto. ¿Tienen hijos? Claro, tienes hijos en casa. Le voy con una llamada. Ah, estábamos con WhatsApp. Vamos con Adán de Pomona, línea número 4. ¿Cómo está Adán? ¿Qué pasó, pariente? ¿Qué pasó, pariente? ¿Qué es lo que odia? Pues tiene que hacer a huevo. Bañarme. ¡No! Aquí es donde entra Don Cheto y canta la de Somos dos, el gorro mío. A ver, puedo preguntar, Adán, ¿qué es lo que más te choca de bañarte o por qué te da flojera? Me gusta, no me gusta que el agua toque mi cuerpo. Ah, yo tampoco. Vale, chócalas, Adán. Vámonos por ahí, lo invito a un restaurante de mariscos a pistar. Vamos a más profundo con este rollo. ¿Por qué sientes feo? ¿Es una ansiedad o qué? Ya, ¿para qué le preguntas? Es una fobia, es algo, ¿por qué no te gusta que te toque el cuerpo? Va, porque me da ñañara. A mí me da bien hasta Witty Bajar, yo les voy a decir a mí la neta, a mí no me da un like. Pero, a ver, ¿usted por pereza así de que la flojera o por...? Es que el gordo no se baña a gusto, el gordo. Mira, yo tengo que meterme al baño, enjabonar la pared para estar refregando. Es difícil, es difícil para uno de gordo. O sea, ¿no se talló usted con una esponjita? No, yo refrigo la padera, no es el perro. Y luego la secada. Pero, hermano, ¿no te...? ¿Y cómo se seca, señor? Pues ahí me quedo nomás parado, que se destile. Dos horas parado, así a ver qué es Witty. Y luego levanta ahí la panza para que... Paz, las toallas. Digo por acá, Don Cheto, odio hacerle lonche a mi esposo. Pero, eh... Me tengo que levantar a hacerle a huevo su lonche a mi viejo. Ni modo de mandarlo y pone caritas de agüita. Yesenia Camacho. Ahí está bien bonita, Yesenia. Ay, hija. Bueno, pero tú no podías tener todo en la vida, Yesenia. No puedes cocinar, no sé, en la noche, ¿no, amigo? Puede ser. Ya le mandé yo. A ver, ahí le va. Ah, Vales, ¿qué estás haciendo? Yo odio hasta la madre ir a lavar. Aquí donde trabajo no tienes unas perras lavadoras. Tenemos que ir a la lavandería y siempre están atascadas. Sí, 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 sí. Yo también lavé mucho tiempo así, hijo. Y ahorita con el p*** frío tenemos que quitar. Este sí lo odia. Ya está. Ya, cálmalo. Ya párali porque ya empezó de bajadita. Yo también, ah, sí va a la lavandería. Ir a lavar a la lavandería, hijo. Y ahora es un esmadre. Ahorita ya hay muchas. ¿Antes había pocas? Antes había muy pocas. Entonces era estar ahí parado y pelear tipo las manos. Pero estar ahí como güey sentado. Y luego me traje una canalta que no era mía de garras. ¿Y esta qué? Ahí salieron chonis y todo ajeno. Y dije, bueno, sí me quedarán. Pues me los puse. ¿Se puso unos chonis ajenos? Un bikini, unos bikini. Estaban ahí, pero al revés. Al revés, volteado. Ay, no, señor. Dice por acá, don Cheto, saca la basura los viernes. Dice un vato. A vato que se agüita acá la basura. Bueno, no vamos a criticar, ¿verdad? No, dijimos que no. ¿Ven cómo hay muchas cosas que tenemos que hacer a huevo? Cortar la yarda, dice José. A eso sí daría un flojerita. A ver, yo qué odio y tengo que hacer a huevo. Diga la verdad. No, 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 no estoy deprimido y todo, ni que fuera. Ay, qué mal. No, no, vivir, mirad. Ni que fuera ejemplo. Yo vivir. Yo vivir. Si tu green card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta, deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto al aire. La abogada de inmigración, Nancy Guarderas, con nosotros. La queremos tanto. Todos la queremos mucho. Todos la queremos. La agradecemos usted con nosotros. Que la Liga Defensora nos empreste la abogada para contestar preguntas. Hoy, martes, 3 de marzo, es un agradecimiento infinito. Abogada, ¿cómo está? Don Cheto, estoy muy bien, gracias. Eso sí, está muy bien. O sea, preguntas, señor, pero por favor, te quiero darle un abrazo a la mamá. Sí, por favor, eso le iba a decir. Claro, claro. Porque no, el abrazo es al final. No, al principio de bienvenida. Al final, en el medio. Sí, que tiene, no, porta. Brase. Abrazo. Bueno, te quiero yo, ¿qué? Ay, gachón, te quiero yo. ¿Eh? ¿Qué le dijo, señor? Ay, gachón, que te quiero yo. Esquira, el truco es cuando las abraces, diles, susúrrales. ¿Algo bonito? Yo te voy a cuidar, ¿eh? ¡Ay, gachón! ¡Tú! Mira, ven y se... Ay, quítate no a la fregada. No, pues... ¿A poco no sintió usted el arremangamiento, abogada? La chica Ferrari, el gachón, ven y la... Qué linda, qué romana. La chica Ferrari le dijo, el chino, no, no, gracias, así está bien. El gachón. El gachón. ¿Dónde quieras, mí? ¿Algo que tengamos que platicar, ancianos, a la registra de llamadas? Voy a anunciar algo que nos puede afectar a todos y a los inmigrantes, que el domingo hubo un fallo, una decisión de la Corte Federal, y el juez estaba viendo un caso de cuatro o cinco personas que habían aplicado para el asilo. En ese caso, el juez determinó que el director del servicio de inmigración, Ken Cuccinelli, se llama, que no lo ha nombrado legalmente. Entonces, supuestamente tiene el puesto, pero el Senado de los Estados Unidos tenía que confirmar ese puesto. Entonces, él ha estado haciendo el trabajo ilegalmente por decir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El juez, en esa decisión, dijo que tumbó la decisión de las cinco personas porque está basado en, vamos a decir, pólizas, reglamentos que este director puso en efecto. Entonces, eso es buenísimo. El juez dijo que no está listo para tirar todos los reglamentos que este director ha hecho. Recuerden que uno de ellos es la carga pública. Entonces, si él lo está haciendo ilegalmente, el puesto, entonces, supuestamente todo lo que él ha cambiado no debe de ser válido. Entonces, hay posibilidad de tirar todas esas reglas. Lo de la carga pública. La carga pública también, la deportación exprés también. O sea, hay esperanza de cierta manera. Hay esperanza, pero aquí lo vamos a anunciar si algo avanza. Como quiera, estamos ready. Voy a cantar como va a poner todo el programa. Así. Como quiera, estamos ready. La carga pública se va a tirar. Y por eso vamos a perrear. Wow. Ojalá que sea abogada porque está de la final. Podemos ir con las preguntas, señor. Señor, no sé por qué usted está carriendo este segmento. Yo siento que le da envidia. Porque el segmento tenemos que hacerlo de dos formas. La primera, entretenido. No solo para el que habla, sino para el que no habla. Porque si nomás nos vamos derecho como tú quieres, nomás estamos entreteniendo a la gente que está la abogada contestando. Así no funciona la radio. Es un abogado. You should know better, bro. Somos un show de entretenimiento, pero tiene su parte seria. Y esta es una parte seria. No. Donde la gente se la ayuda con su duda. Para los miles que nos oyen, no para los cuatro que hablan. ¿Sabías esa regla o no? Obviamente no, señor. Señor, es un momento donde usted tiene que poner seriedad y contestar preguntas, dudas. Abogada, ¿usted siente en algún momento que no se le da seriedad a este segmento? No, es muy serio. Este y nomás por estar dando lata. Adelante, lo que te hace, adelante, vente ya. Lo que pasa es cómo no habla. Dice, abogada, mi esposa. Derecho, derecho. Mi esposa se le vence su residencia en agosto. De este año. Mi pregunta es si aplica para la ciudadanía y tarda mucho, ¿hay que renovar la residencia también? No. Mira, la realidad es que sí, la ciudadanía va a tardar más o menos 9 a 12 a 16 meses, ¿verdad? Entonces se va a quedar sin prueba de que tiene el estatus, la tarjeta de residencia. La regla es que deben de renovar y al mismo tiempo también hacer la ciudadanía para tener válido la tarjeta. Especialmente si va a viajar y salir del país, necesita la tarjeta vigente. Pero si no vas a salir, si no vas a... Y el trabajo no te lo va a pedir y no vas a necesitarlo para, por ejemplo, el social security. Sí, entonces se puede seguir sin hacerlo. Lo hacemos... Barroarte salana. Sí, lo hacemos varias veces. Un oficial sí preguntó cuando ya estaba la tarjeta vencida y en ese caso, pues, solo como que empujó un poco, pues, no tienes la tarjeta de residencia, pero no es un base para negar la ciudadanía tampoco. Pero la regla es, debes de cargar prueba de tu estatus migratorio. Voy con Juan de Oregón. Bueno, ya es amigo Juan Lina número uno, Chica Ferrari. ¿Cómo estamos, Juan? Pregúntale a la abogada. Juan. Juan. Eh, pues, no vale. Lo que pasa es que mi esposa me está arreglando papeles y ya estoy en el último proceso. Entonces, por lo que yo sé, allá se hacen exámenes médicos y yo he fumado marihuana. Quiero saber si eso me afecta. Pero no la dejas, pero no la dejas, Edad. Abogada, cuando le hacen el examen médico, ¿qué pasa ahí si sale positivo de marihuana? Es una violación. No debes de usar marihuana de serio. Y recuérdense que esto es, para muchas personas, vamos a decir que vienen de estados donde la marihuana, el uso es legal. Al nivel federal, no es legal usarlo. Si alguien admite de haber usado marihuana, no importa hace cuánto tiempo, es lo que se llama una inadmisibilidad. Entonces, hay posibilidades de quedarte afuera, pedir un perdón, pero eso te quedas afuera un año, año y medio. Entonces, es mejor, vamos a decir, esperar que un tiempo, que te salga todo eso de la marihuana. Y luego ya si se le está bien. Y ahí tú decides qué vas a decir si te preguntan. Pero yo te digo, si admites el uso de la marihuana, aunque digas si lo probé hace 10, 15 años, es una violación. O sea, que aunque lo haya probado, ¿preferí decir que nunca lo ha probado? Pues yo no puedo ayudarlos a mentir. No, no, eso no. Abogada, pero en cuanto tal, a ver quién sabe esta pregunta, que nos la manden por un audio de WhatsApp. ¿En cuánto se limpia el organismo de mota? Sí, ¿qué sabe? O sea, si fumas, ¿en cuántos días hace clina? Pero pues también. Creo que es un 30, 40. Yo creo que un mes. Pero también, digo, si vas a ir a tu cita. Dice de uno a dos meses. ¿Uno a dos meses? Ajá. Pues si vas a ir a tu cita, aguántate. O sea, también, camán. No, pero es que el marihuana no se puede dejar de fumar. Pero esto es para tu beneficio. Depende, dice que si eres una persona que fuma unas cuantas veces al mes, o no de todos los días, uno a dos meses. Entonces, si ya es de todos los días, pues ya valiste gorro. Oh. ¿Nita? Sí. Ya va a estar ahí hasta en tu ADN. Ahí salen matitas de marihuana. Ya tus células salen de formita de... De la hoja. Hojas de marihuana. ¿Cómo se llama? De marihuana allí. Déjenme ver sus neuronas puras matitas. ¿Cuál? Y ya todas mensas las neuronas así, chocando unas con otras. No, así, no. Las neuronas no están así como que moviéndose. Así, así como bien al pasito, chocando unas con otras. Bien dormiladas. Y unas dormidas por allá. Unas bien deformes, bien grandotas, y unas bien chiquitas, así. Otras flotando así. Así bien, marihuana. Ya ven, pues yo no sé qué le hayan. Vamos con Griselda, que tiene un hermano con una mujer en México que está embarazada, que si la puede traer como residente. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se llama? Griselda. Ay, don Cheto, es un gusto enorme saludarlo. Está bien para mí. Yo te quiero bien mucho a ti, ni me la crees. Ay, don Cheto, ni me conoce. Ni me conoce. No me pierdo, tengo talento, todo el tiempo lo grabo y siempre me encanta. Yo no necesito conocer a la gente y para sentir un sentimiento que luego se siente una energía especial. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, don Cheto. Ay. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Cuál es tu pregunta de tu hermano? Perdón, debe escuchar a mi marido y me va a divorciar al rato. Ay, bueno, hermano, pregunta. No te hace nada, don Cheto, no te pongo. Yo soy como el Allstate, en buena mano. A ver, fue la pregunta. Ok, muchas gracias, abogada. Mi hermano arregló antes de ser mayor de edad. Tengo entendido que pasa a ser automático ciudadano. Él tiene a su novia en México, pero ahorita, pues, se comió la torta antes del recreo, ¿verdad? Ay, no debe. Y él la quisiera traer. No están casados ni nada, pero cómo le pudiera hacer él para poder traerla antes de que se alivie, antes de que tenga el bebé. Ella se alivia en junio, más o menos. Ok, hay dos cosas. Número uno, mencionaste que él automáticamente va a ser ciudadano. Eso solo trabaja si recibió la residencia antes de cumplir los 18 y tiene por lo menos un padre o madre, ¿verdad? ¿Ciudadano? Que es ciudadano. Entonces, sí, automáticamente se convierte en un ciudadano estadounidense. Ahora, si él es residente solamente en este momento, puede pedir a una esposa, pero se tienen que casar. Pero eso va a tardar un poco más comparado a un ciudadano pidiendo a su esposa. Tal vez la mejor opción, si él es ciudadano, es hacer una visa de fiancé, de comprometida. Pero no es ciudadano. Bueno, ¿cuántos años sigue? No, es la pregunta. Y ya van a ser. Él tiene 30 años, pero cuando él arregló los papeles, tenía como 14 años. Ah, entonces es ciudadano. Pero seguro que es ciudadano el amigo. Sí, don Cheto, es el bebé. Ok, entonces. Es el bebé de la familia. Ah. Entonces, ciudadano, pues, ya nada más que puede hacer. Sí, sí, puede hacer la visa de comprometido con ella para que se venga y dentro de 90 días de entrar se tienen que casar aquí. Si no, él tiene que ir allá a casarse y hacer el trámite de la... ¿Pero cuál tarda menos? Pero eso va a tardar más de junio el proceso. ¿Los dos? Lo que quería es que ella tenga el niño aquí. O sea, que ya valió el niño, no van a ser aquí. Mejor el fiancé, ¿no? No le hagan que... Pero tú eres ciudadano. El vato ya es ciudadano, lo puede meter fácil. Después al rato lo arregla, ¿va? Si es hijo de él, entonces sí. Automáticamente. Los dos entran juntos. Bueno. Abogada, les goto de Neswan. Claro. ¿Tienes algo chino? Con eso de que te quieres adueñar el segmento, adelante. Tengo una buena que dice, hace 11 años, cuando nació mi hijo en Modesto, California, estoy seguro de que hubo caso de negligencia médica. ¿Por? Mi hijo estuvo dos meses en el hospital. Gracias a Dios, está bien. Sano y sano, no quise demandar. Después, como sea, él se regresó a México, se volvió a enamorar, regresó a Estados Unidos, tiene visa, le dieron su visa de turista. La pregunta, dice él, con eso que pasó hace 11 años, que cree que tuvo negligencia médica cuando nació su hijo, ¿puede meterle una secuela de esa negligencia médica? No, al parecer que está bien. Ah, entonces no sé. No creo. Pero también dice que nació aquí. Entonces, ¿por qué tiene visa? ¿Es ciudadano? Pues no sé, aquí mi mamá. No, vino con visa. El hijo, creo que es el ciudadano. Vino con visa, aquí con su primera pareja, tuvo un hijo. Ok. Hace 11 años. Entonces, aquí el que a través de la negligencia médica arreglar. Mira, primero hay que ser más específicos en este tema. Hablo por la abogada. Porque si tu hijo no tiene una secuela de esa negligencia médica, pues, ¿qué vamos a pelear? ¿Qué vas a pelear? Sí. Obviamente, no estoy diciendo que no la tenga. Aquí no se puso. Entonces, hay que ir con la abogada directamente. Exactamente. No es nada, por esas razones, no les va a dar la vía para... Para agarrar una visa, vos. Sí. Porque si no, sería una hasta demandona si hubiera sido algo drástico, ¿no? Eso también, y es más civil que criminal. Alguien no lo hizo. Hay negligencia, no quiere decir que era intencionalmente un crimen contra la persona. Por ejemplo, cuando el chino lo sacó a la partera, se le cayó de las manos. Por eso está como está. ¿Usted cree que fue por eso? Se le cayó, pum. Y la mamá, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Nada, nada. Y la partera lo corrió. No ve a la señora que se me cayó. Y se le cayó de las manos. Eso explica mucho. Yo también me le caí a mi jefa. A mi jefa me colgaba el techo. Oh, my God. De un garabato en una caja. ¿Qué no dijo que estaba agarrando papas cuando usted nació? Sí, pues, pero cuando yo estaba chiquito me le caí de arriba. Ay, no manches. Sí, me caí. Pues, no fui bueno. Antes no se le... Todo el vato que trabaja en la radio se cayó de chiquillo. Oh, sí. Aboloya, gracias por estar con nosotros. Ay, gracias. Mi ojo. ¿Perdón? Le dijo mi amor al aire. Me salió. Es que a veces yo no puedo detenerlo. Cuando el corazón habla... Ay, qué bonito. Ay, qué lindo. De verdad. Tanto, 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 tanto. Gracias. Cada día un poco más. Pequena traviesa. ¡Uh! Estás con nosotros el día de hoy. Abogada, gracias a la Liga Defensora también. Gracias. Podrá ir a otras estaciones, pero no va a encontrar alguien como yo. Eso sí. Cierto. Allá. 100%. Dígale la verdad. Tú eres único. Le va bien, le va bien. Le va bien. No, porque hablas cosas así. Pero no traes lo que yo traigo. No trae las pick-up lines que ustedes... ¿Quién es más dinero que yo, pero lo traigo? ¿No lo trae? Abogada, ¿cuál es el número de la Liga Defensora? Claro, el número es el 800-333-3676, 800-333-3676. Y en Instagram también, arroba Defensora. Quería decir que los que están ahí en línea no nos van a colgar porque la abogada durante el corte comercial les va a contestar ahí para que no digan que esto y que el otro. Me quedo, me quedo. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Puedo dar un abrazo, chiquito? Un abrazo. Me encantaría, don Chetón. ¡Ay, viejón! Ya se armó. A ver, ya, señor. Ya, ya, ya. ¡Qué lindo! No te preocupes de nada. Aquí estoy aquí. Aquí, aquí, aquí. ¡Eh, aquí qué! ¡Qué lindo! ¿Aquí qué? ¿Qué? ¿Yo qué dije? Dijo que aquí. Hace rato le dijo que vamos a ganar. Sí se abraza, sí se abraza. El abrazo tiene un significado grande. No nomás se abraza para agarrar al otro. Es que el abrazo puede impactar mucho en uno de los demás. Es que el abrazo tiene uno que poner su corazón de uno en el corazón del otro. ¡Ay, quítate de aquí! ¡No! Don Chetón, al aire. ¡Ay, ay, ay! Quiero felicitar a nuestro amigo Paco Rodríguez, que cumple 40 años al día. ¡Ay! Nuestro productor asociado. ¡Feliz 40! ¡Feliz 40! ¡Feliz 40! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué detallazo! ¡Qué bárbaro! No, pues costó bien caro, pero bueno. Porque a mí no me trajo pastel, ¿eh? Esto va a estar descontrolado. ¿Cuándo, señor? Porque tú tienes un misterio con tu, con tu, con tu... No sabemos la realidad. No sabemos cuándo es y cuándo no es, vale. Me encantaron Happy Birthday, estaba yo en Las Vegas. Sí, pero tu pasaporte es una cosa y tu hermano dice otra cosa. No sabemos si cumpleaños el Vin David, José Ramón Ruiz, el Junior, el Chino o quién. Problemas de identidad y graves, ¿eh? ¿Pueden dejarme todos los días? Sí, no, Chino, hay que definirse. Uno está definido y ya, ¿qué pasó? Muchas gracias. Digo muchas gracias porque te compraron el pastel y pues ya pártilo. Pero lo partiste mal, compadre. Felicidades, felicidades, te queremos. Muchas gracias, muchas gracias por este gran detalle, equipo. Los amo. Ándale, qué bueno. Yo lo corto, porque están bien burros. Oiga, les quiero platicar un tema para este segmento que se llama... ¿Quién está mal? Ahí les va. Trabajo en la construcción. Ok. Un vato trabaja en la construcción. Ok. Ahí trabaja un muy buen amigo de él, buen camarada de él, su camaradota. Su BFF. Su camarada, su gran amigo. Entonces él, él es jefecillo. Vamos a poner un nombre. Juan es jefecillo. Ok. Jefecillo. Y su buen amigo se llama José. Ok. José es nomás chalán. No es jefecillo, es nomás chalán. Juan, entonces Juan escuchó en una junta de que iba a haber recorte y de personal. Y entre los que iban a recortar estaba José, su camarada. Entonces él dijo, le voy a decir, le voy a decir. Y de repente, José, ese día de la junta le dice, hey, ando queriendo comprar una troca nueva. Quiero comprar una rafla. Entonces el vato, como que dice, le digo o no le digo. Le digo que lo van a correr o no le digo que lo van a correr. Entonces el vato va y no le dice y compra la camioneta, José. Y a la semana de que le compró la camioneta, lo corrin. Entonces este vato le dijo, es que yo ya sabía que te iban a correr. ¿Y por qué no me dijiste que no comprara la rafla? Es que yo, ¿por qué te iba a decir si la compraras o no? Es que tú eres mi compa, me hubieras dicho para no embarcarme. ¿Quién está mal ahí? Juan, ¿por qué no le dijo? Tú, hey, estás en la cuerda floja, no compres nada. O José, porque exige que le haya dicho esa situación. No, yo creo que el compa que no le dijo. Si es compa, le hubiera dicho, güey, ¿sabes qué? No te embarques. Pero al rato sí reclama y se le arma el borlote y le dicen, ¿quién te dijo? Y sale embarrado, Juan. ¿Qué estás? Pero no lo... Supongamos que luego después no lo corran. Pero se la puede disfrazar, no tanto de que te van a correr. ¿Sabes qué? Espérate, porque aquí hay broncas en la compañía. No sé qué va a pasar. Mejor aguántate, no es buen momento. Pero si es tu compa, ¿tú le quieres decir? Por eso, disfrazasela. Pero ahora, ¿qué tal si tú me ves a mí, que ando bien contento y bien entusiasmado de una rafla? ¿Para qué me bajas el avión? Pues no lo voy a poder pagar. Pero déjame a mí. Me parece que hay que ser profesionales y no hay que mezclar el caldo con la salbóndiga, señor. Si uno está trabajando, uno tiene que ser profesional en el trabajo. Y si yo tengo información que a usted de beneficio le perjudica y yo no se la puedo dar por mi posición o mi envergadura en el trabajo, no tengo por qué darle información. Nuestra amistad es completamente aparte y se tiene que separar. No. Hay que ser maduros. No. Porque qué tal si los patrones le dijeron, no van a decir nada, pero vamos a quitar a 15 personas. Ahora, yo también puedo pensar esto. Si yo soy Juan, el mayordomo, yo digo, bueno, pues que busquen otro lado que siga pagando su ranfla. ¿Por qué le tienen que afectar a huevo este recorte? Si el vato es bueno en su trabajo, al rato se consigue otro. A lo mejor no es bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo como Juan y Chino como José le digo a Chino, ey, dicen que más que te van a recortar. ¿A mí qué me garantiza que Chino no va a ir con los patrones? Ey, me dijeron que me iban a cortar y que luego al rato el patrón me diga a mí, ¿para qué andas tirando rata y yo también salga volando? Por eso, pero es que no le... Deja de comer. No se dicen las cosas directas. Hasta con comida me escucho mejor, más claro que... Eso sí, tienes un punta. A ver, adelante. No, se la disfraza. Ey, ey, no estés comiendo. Yo no estoy comiendo, señor. A ver, abre la boca. Ah, no, pues es que estoy como si estuviera... Así habla. A ver, a ver, ¿qué pasó? Se la disfraza. Si es tu compa, se la disfraza. Ey, no compres ranfla. Hay problemas aquí en la compañía, no sabemos qué va a pasar. ¿Cuál sea el futuro? Ya me estás diciendo a mí que me van a correr. No, no. ¿Por qué eres jefecillo y me estás diciendo ese jali? Pues es que no, estoy diciéndote que te van a correr, pero va a haber cambios. No me los han dicho cuáles, mejor aguantar. La neta, un cheto, a mí la amistad es muy valiosa. Ahora, tú dices eso y tú eres el chaca ahora al revés. Y tú me dices a mí como amigo. Y yo que lo primero que voy a hacer yo es decirle a mis compañeros, ¡Ey, tú! Dicen que va a haber cambios, ¿eh? Me dijo el chino que va a haber cambios. Estuvo en la junta y ya te empiezo yo a generar en la compañía el ronrón de que van a ser recortaderas, méndigo. Un ambiente laboral incómodo. Entonces ya el patrón se da cuenta. ¿Y qué les dijo? El chino. El chino. Entonces tú también te estás arriesgando allí al soltar información confidencial. Ah, pero eso ya es porque es chismoso. Por ejemplo, ¿usted no le dijo a Chino que no se compraba la otra casa y yo creo que...? No, yo en realidad no le quise ir a Chino. ¿Tú? No, ya estoy en esto. Te voy a decir algo así, la neta, hijo. Así de amigos. No compres plátanos verdes. ¿Por qué? No, te van a alcanzar a madurar, hijo. Es lo que te digo yo. ¿Cómo? No compres plátanos verdes. ¿Quién está mal ahí? Ah, o sea, la raza es muy sabia. 818-520-1055. En esta situación, ¿quién está mal ahí? La situación es esta. Este vato era mayordomo y uno de sus camaradas trabajaba allí en la construcción. Y él en una junta oyó, hey, vamos a hacer un despididero de raza. Nos vamos a hacer como de 30 personas. Y entre ellas estaba el nombre de su amigo que él no le quiso decir porque era información confidencial. El amigo de él le dice, hey, me voy a comprar una troca. Y él dice, no le puedo decir, no le puedo decir que a lo mejor lo votan. Y efectivamente, tres semanas después, lo corren. Y el vato le dice, ¿por qué no me dijiste si ya sabías para no verme embarcado con la ranfla? Él dice, es que yo no puedo decirte porque es información confidencial. Y si te digo, ¿qué tal si tú le digas a alguien más? Y así corre y me corren a mí. ¡Vamos a Lías Telefónica! Don Cheto, al aire. ¿Quién está mal? Señor, por supuesto, póngale nombres prior a los dos. A ver, porque a mí me confundió. ¿Cuál es José y cuál es Juan? No, nomás diga, ¿quién está mal ahí? Usted diga, ¿está mal el mayordomo o el trabajador? Ok, para mí está mal el trabajador por haberse enojado con su amigo, señor. Espérate, pues, primero, si usted acaba de prender el radio y no nos oyó antes, déjeme decirle que ya regalamos cuatro Playstations, ¿sí? Cuatro, y ya regalamos dos camionetas y va a haber más regalos. Pero ahorita, señores, ahí les va el jale. ¿Cómo está este jale? ¿Quién está mal ahí? Este vato era mayordomillo de la costru. Y los meros perros grandes le dijeron, eh, vato, vamos a ser un recortadero de tu gente. Entre ellos, uno de sus buenos amigos. Entonces, cuando él salió, él sabía que su camarada, al que probablemente iban a recortar, iba a comprar una ranfla, una troca, una camioneta. Y él dijo, si le digo a este, hay la posibilidad que corre el runrun y que le diga a los demás trabajadores y aquí se haga un amotinamiento y llegue a los oídos de los patrones y van a decir, ¿quién fue el que soltó la sopa de la junta secreta? Yo, entonces, no le digo, no le digo. El vato se embarcó con la ranfla y lo corrieron. Y ahora le está reclamando al amigo, ¿por qué no me dijiste para no embarcarme? ¿Quién tan mal hay? Ahora sí, Gisela y Zahida. A ver, ¿cómo? Zahid García Solís para servirle a Dios y a usted cuando quiera. Yo dije Zahida. No dijo Zahida. No dijo Zahida. No dijo Zahida. No dijo Zahida. 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 Señor, para mí quien está mal hay es el trabajador. ¿Por qué se enojó con su amigo? Uno en el trabajo tiene que ser profesional y se tiene que dividir las cosas. El hecho de que tú y yo trabajemos juntos no significa que yo tengo que dar toda la información porque antes que otra cosa tengo que ser profesional porque mi chamba va de por medio. Y si yo voy a perder el trabajo por decirte a ti, pues no te voy a decir ni te irá la rata de que los patrones están a 5, 6, 7, 8 de correrte. Entonces, es problema tuyo. Absolutamente. No se debe de enojar con él. Quien está mal es el empleado, el chalanillo. Entonces, ¿no me vas a decir que me van a correr? No me digas que me van a correr. No te estoy diciendo. Por favor. Digo, si quieres que te diga, te van a correr. Si quieres que te diga ir a él, neta. ¿Quién irá? Así, neta. Neta. Si tú le vas a decir. Si tú le vas a ir a latas y hasta un cómplice, hijo. ¿De serio? No le muevas. No me digas eso. No te creas, no te creas, hijo. No me digas eso porque... Andas tú queriendo vivir la vida que no puede y se da. Correcto. Estás viviendo una vida que no te conoce. Oiga, don Cheto. ¿Qué está mal ahí? Miren, don Cheto, yo si fuera... Yo la neta no coincido con Zahí. Todo depende qué tipo de amistad tienes. Si nomás es amistad laboral de que se llevan chido ahí como compañeritos de trabajo, yo siento que el chaquilla no le tiene que decir. En cambio, si son compadres, de que ya intimidan, de que se la pasan, que mezclan las familias y todo el rollo, yo sí sentiría la responsabilidad de compartirle a mi compañero dash best friend. Te voy a decir y te voy a poner un ejemplo muy claro, girl. A ver, es que tú lo... You are my best friend. You are my BFF. Si Pepe Garza se ve, habla y me dice, voy a correr a Giselle y al chino, no les digas, yo me voy a quedar más callada que la H. ¿A poco no? Ay, señor, por Fabiola que no. Ay, señor. A ver, ¿usted conoce a mi Befa? ¿Este nos platica? Hasta el que se comió el fin de semana. ¿Usted cree que no nos va a decir? Yo creo, yo estoy aquí un poco más con Giselle Condi porque tú dijiste que se dice, pero... Sí, se lo disfrazas. A ver, bien, bien. Se lo disfrazas. Porque somos compas. Porque somos compas. ¡Torcer! Hay una amistad. Consti, que yo te estoy poniendo atención 100%. Claro, señor. Hay una amistad y sí es tu compa. Yo no quiero verlo que usted, después de 40 años, que va a dejar su camionetita, su astroban, y quiere una Raptor nuevecita. Y yo sé que ya lo van a correr. Neta que yo sí le hago el paro. ¿Sabe qué? Yo también diría, yo la neta. Vamos con las líneas telefónicas. Les goto de phone lines. Vamos con Omar. ¿Quién está mal ahí, Omar? Línea número uno. Omar, ¿Quién está mal ahí, viejo? No, pues yo opino que el Juan no debe decir nada, Don Cheto. O sea, el patroncillo por no decir. No, él no está mal. Está mal el trabajador, Don Cheto. ¿Por qué? Pero pues también hay que ver las dos cosas. Porque mire, yo una vez me pasó lo mismo, así, igualito lo mismo. Y yo tenía un compa también que se llamaba Omar. Y le conté y él soltó la boca por ahí. Y resulta que el que corrieron fue a mí, Don Cheto. Ven. ¡No manches! Ven, bro, ven. I told you. No, es que sí, sí, sí. Ven, yo por eso dije, ven. ¿Qué tal si...? Señor, usted no dijo. No. Usted no dijo eso. No, si me dejaras hablar, señorita, te dijera que yo dije, y tú no vas a dejar mentir, que yo dije, ¿qué tal si al rato él empieza a soltar la sopa y se dan cuenta que yo fui el que tiró rata de la junta secreta y al que corren es a mí? Claro. Usted lo puso como un ejemplo, más no que eso. Usted es lo que pensaba. Ay, es que... Yo ni siquiera he dicho, ¿qué pienso? Pues a ver, díganos. Ahorita, no. La gente es más importante que yo. La gente es más sabia que yo. ¿Yo qué? Usted siempre al final. ¿Qué? Siempre quiere ser el que al final. Siempre. Usted siempre quiere acabar. Siempre, señor. Usted, todos, primero y después yo al último. Díganlo, ¿qué piensas, hombre? Mira, Chino, el día que esto se llame el Chino al aire, tú vas a ir al final. ¿Sabes qué tiene razón? Diego. No sé por qué hago eso y te prometo que... Usted tuviera la última razón. Tiene razón. Y lo que diga, ay, oh, my God. Juanpa, le estoy, yo estiro mi mano y le digo que tiene un muy buen punto. ¡Qué respetuoso! Y que le prometo que no voy a hacer eso. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Por qué? En mi opinión vale lo mismo que la tuya y que la de la gente. Es lo que yo digo. ¡Qué, Chino! A mí me gusta eso, que me corrijan viejón. No, pero usted no lo está haciendo por egoísta ni por nada. Usted lo está haciendo porque quiere escuchar a la gente. No, no lo regó la trae esa situación. No, pero sí. Es porque usted con broche de oro es quien termina y abre los casos. Porque el programa se llama Don Cheto al aire. No, pero no debería. Don Cheto and Friends. Estoy de acuerdo con el señor. No, es Don Gato y su pandilla, oiga, ¿eh? Vamos con David. ¿O qué, chica, férreo, tú qué? No, oiga, tú, ríete. Vamos con Israel. Ah, no, Araceli. Ay, Araceli con Nachi, po, chico. Araceli con Nachi y con ese. Ay, déjelo. ¿Cómo estamos, Araceli con Nachi y con ese? Bien, bien. ¿Quién está mal ahí? Está mal, no hay nada que decir. ¿Está mal el patrón o el manager? Ajá. ¿Por qué? Por chismoso. No hubiera dicho nada, se hubiera quedado callado. Ah, ¿qué no ha dicho? Y así se hubiera quedado. O sea, no, ni problemas para él, ni, o sea, lo que haya hecho él, o que lo, lo que haya hecho, o sea, es su problema. O sea, él ya se endrogó. Y así lo corren y que te diga, eh, ¿por qué no me avisaste? Pues yo no sabía, compa. ¿Te lavas las manos? Yo estoy entre, estoy entre la espada y la espada. ¿Usted cree que un chiquillo ahí no va a saber cuándo van a hacer recortes? La neta, la neta. ¿Qué vas a saber? Aquí yo estoy, yo estoy, yo estoy, no estoy a favor de Saida, aunque te entiendo, Saida Cuevas. Sí. Te entiendo, pero creo que si yo fuera tú y a mí Pepi Garza me dice, ¿sabes qué? Le vamos a dar gasolina a Saidi y al chino. No, Giselle. No, 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 no. Dije Saidi. No, Saidi. Saidi y al chino. Giselle, ya, ¿era que te vas a ir, Pondillo me vaya? Sí, señor. Pondillo me vaya. Yo voy en el paquete. Donde va Don Cheto voy yo. Se va a ir al rancho a retirar. Ay, ya la pongo, la pongo un puesto de, pa' que venda fruta picada. Ay, ¿qué le pasa? Pondillo que con él. Un puesto de chicharrones, fácil al chicharrón. Pácil al chicharrón. No, ahora también. Ya está a punto de cargar los tenis, ¿eh? También te vas a ir con él. Saidi, si a mí me dice Pepi Garza que los va a correr, la neta yo sí les digo, muchachos, hay pedo en el ejido. Hay pedo en el ejido. ¿Así le dijo la Marlene? Así es en el rancho. No, yo ni su pilavozal ni me dijo que se juega. Ya me dijo, se juega creo que un jueves y el domingo. Como a las seis de la T me dijo, ya estoy agarra de la raza. Wow, thank you. ¿Cómo le dijo? Ya estoy agarra de la raza. Ok, ahí te va. Yo sí les digo, ey, la neta, anda el rumrum. No me hagan caso a mí porque no sé yo. Muy bien. Oí. ¿Era? No sé muy bien yo. Bien, eh. Pero dicen que va a haber recortival. Sí, señor. Si usted nos tira rata, no lo van a correr a usted. Si a mí me cuentan y yo tiro rata, ¿qué tal que yo salgo por pifas? No, también yo salgo chispao. Ah. Sí salgo chispao yo. Sí salgo chispao. Ya realista, viejo. No, neta, sí salgo yo chispao. Let's be honest, girl. Ustedes me tienen en un concepto que no me gusta que me tengan. Yo también salgo, puedo salir chispao en corto. En corto me chispan a mí de aquí, en corto. Ok. Ya le aguantaron demasiado, señor. No, no me van a aguantar. Ay, ya quisieran, ya quisieran tener como empleado a alguien como yo que no les pide nada. Nunca nadie, no me, ya quisieran. Ay, coni, ni, ni, ni. Ok. Ahí les va, ahí les va. Yo sí tiraría rata, así que yo estoy. Yo también. Con Chinel Conde. Yo también. ¿Por qué Chinel Conde, señor? Yo estoy con Chinel Conde. El vato que está mal ahí fue el mayor de Ordo Mio, por no decirle a su compa. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Chiquito, ya me vi ahí en el auditorio, señor, cantando las de Alejandro Fernández. Pero bueno, si usted no tiene la oportunidad de irlo a ver a la Ciudad de México, les mencionamos que también va a hacer su tour aquí en los Estados Unidos, próximamente el 22 de mayo en Fresno, California, 23 en Oakland, California, el 24 aquí en Los Ángeles en el Forum y el 30 de mayo en San Diego, California, entre muchos más, Don Cheto, porque apenas empieza la gira. Ahorita estamos regalando el viaje con los boletos para dos personas ida y vuelta a la Ciudad de México el día 14 en el Auditorio Nacional. Si usted los quiere y cumple los requisitos obviamente innecesarios, vamos a la Ligas Telefónica, la primera llamada que entre. 8, 18, 5, 20, 10, 55, suerte. Buenos días, ¿quién habla? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Aquí tomándonos unos chus de tequila. ¿Para qué hablabas? ¿Para los boletos para ir a la Ciudad de México? ¿Sí vas a ir? Sí. ¿Tienes papeles? No le digas esto. Oye, si no es la única pregunta que se vas a hacer. A ver, en caso de que ganaras a quién llevarías, ¿con quién irías? Con mi esposo. Ay, qué tío. Se nos van a la Ciudad de México, hija. ¿Me ves tan nerviosa? ¿Me ves tan nerviosa? Sí, tengo nerviosa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María Rodríguez. ¿Cómo? María Rodríguez. María Rodríguez. María Rodríguez. ¿Qué genérica? ¿Dónde nos escuchas, María? En los Ángeles. Ay, en los Ángeles. En los Ángeles, María. O se nos va a prevenga así, porque se nos van a ver a mi gemelo de voz, Alejandro Fernández. A ver, María, cántate una de potrillo. Cántate una de potrillo, cántate una de alejandro. Venga, jálese, María. ¿Una de alejandro? Sí. Ay, estoy muy nerviosa. Échale, échale. Ay, ya deje la pobrecilla. Estoy temblando. ¿Estás temblando? Sí. Cántate, Giselle. Una, dos, tres. Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. ¿Qué es la dedicación? Te veo muy prendida. Sin dedicatoria, señor. Yo a mí me prende el potrillo con cualquier canción que me cante. A ver, Don Cheto, jálese una con Alejandro Fernández. Vamos a montarnos. Como que pierde una estrella. Como que pierde una estrella en vivo aquí. En la guitarra Paco Rodríguez. Sí, sí. Te quiero. Lo digo como un lamento. ¡Ay, perro y tío! Como un quejido que el viento se eleva por donde quiera. Te quiero. ¡Sí, dale, perro! ¡Qué viejo! Qué pena haberte perdido. A ver, ya la regó. Como que pierde una estrella. Venga, el grito, el grito. Que se le va al infinito. ¡Ah! Ok, ya, ya, porque se emociona. ¡Ale, va mi tanga! ¡Ale, va mi tanga! ¡No quiero ser! ¡Se van con la finta, chavalos! ¡Se van con la finta! ¡Oiga! ¡Me salió un perro! ¡No, Jimmy Fight! ¡Le aventé mi brasier a Don Cheto! ¡Le aventaron hasta el brasier, señor! ¡Don Cheto! ¡Deme mi brasier de regreso, señor! ¡Pensé que era Alejandro! El primero de siete ganadores. ¡Viajes dobles! Te noto con la boca abierta. ¡No, perro! ¡Pensé que le iba al planeta! ¡Yo pensé que no le iba! ¡Ya vamos a hacer un segmento aquí cantando perronamente! ¡Señor, y deme mi de Brasil porque ya! ¿Tú qué me mentes? ¡Mi de Brasil! ¡Pensé que era así de las gorritas de los audios! ¡Esto es una gorrita de judío o qué! ¡Sí, no, avienta aquí una de... ¡Ay, no, 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 está bien! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué me dijeron? Y dije, ¿es Alejandro? ¿Es Chenti? Por eso saqué todo y dije... No, no, es nomás. Si quieres más rolas, pídanlas aquí y yo se los canto. Aprovechando que va a servir pa' algo, Paco Rodríguez. Va a servir pa' algo. ¡Guau! ¡No, cajitasas! Va a servir pa' algo. ¡Guau! Y la chica, ¿verdad? ¿Te empataste y se da mensa? ¡Sí! ¡Sí, lo sé, lo sé! Regresamos con Don Cheto. En vivo aquí en Don Cheto al aire desde el Terry. Dicen que siempre no vendieron este famoso avión presidencial. Y para eso tenemos a la mera mera, nuestra corresponsal, nuestra chiquita Ingrid Lasper. Bebecita, cuéntanos cómo andadito el guateque que se está manejando. ¿Qué pasa? ¿Y cuánto ocupa el presidente? ¡Hola, bebé! ¡Hola, hola a todos, chicos! Hola a todos, mi querido Don Cheto, pues estamos aquí en vivo desde el Terry. Efectivamente se había comentado que Mark Cuban, el dueño de los Mavericks, había comprado el avión presidencial en alrededor de 126 millones, que era la oferta inicial. Sin embargo, a pesar de que hubo un Twitter de la empresa de Airplane Bain, especializada en aviones, también de este empresario que, como mucha gente sabe, participa en este show, en este reality de Shark Tank USA, pues se desmintió que él hubiera adquirido esta aeronave. Y también es así que el día de hoy, en la mañanera, apareció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el primero que adquirió ya el primer cachito del sorteo de la rifa en la cual se va a, pues, a rifar, por decirlo de alguna manera, el avión presidencial, que ya sabemos que va a ser un intercambio de dinero, no como tal, de la aeronave. De hecho, bueno, también se tomó una fecha bastante interesante para que fuera la venta oficial al público. Será este próximo día, 9 de marzo, que como sabemos es un día especial aquí en México, porque será el día que se conmemore un día sin mujeres. Así que todos estos cachitos de loterías se comenzarán a vender en esta fecha. Como dicen muchos, bueno, presidentes políticos, quizás las cosas siguen adelante. El presidente le decía algo por su día de hoy, en la mañanera. Se desmintió que hubiera sido la venta del avión para esta persona, pero este empresario, él dijo que este próximo 9, como les decía yo, que es una fecha especial, porque al final del día, pues, se conmemora el Día sin Mujeres, se comenzará la venta al público de los cachitos. Y él pasó allá junto con, pues, el encargado o el director de la Lotería Nacional en México, con el primer cachito, siendo él oficialmente el primero en que compra un boleto para esta rifa que ha sido tan comentada, Don Chito. Don Chito, ¿pero cómo compraría él el primer boleto? ¿Qué tal que ese boleto se lo gana? Pues, me lo gana, pues, es la gente que tenemos. ¿Lo ve? No, capaz de que se lo saca él, Don Chito. No, se lo da a un compadre, a alguien, ahí, cómralo tú y nos vamos a las michas. Capaz de que se lo saca él, digo yo. ¿Qué piensa, viejo? Yo pienso que eso del avión es una tontera todavía. Que se siga buscando un comprador, sí. Don Chito, ¿pero en verdad usted cree que de las dos horas de la mañanera dedicarle más de 40 minutos a hablar de la rifa de un avión en vez de hablar del problema del coronavirus, del problema de seguridad, del problema? O sea, ahí, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte. Pues, estoy de acuerdo contigo en esa parte. Que se siga buscando un comprador palmentado a avión. Pero ya que no hablen de eso en una conferencia de prensa, además innecesaria, que el señor se ocupe esas dos horas de su día a tratar de mejorar a México. Sí. Oiga, Ingrid, pues hay. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Le mando un abrazo grande, Ingrid Lásper. Muchísimas gracias, mi querido Don Chito, igualmente. Le mando yo muchos besitos sin coronavirus. De aquí desde el territorio allá, con mucho cariño. Eso, bebé. Pues, hombre, venga, sea por you. Venga más. Ya nos vamos tú. Señor, sígame en mis redes sociales, arroba, sí, soy Zahid. Soy Zahid en Instagram, Twitter, démele like en Facebook. Estoy en Snapchat, estoy en TikTok. Ya subimos nuestro primer video con Giselle y el chino. Y esta tarde me puede ver a las 4, 3, centro en el Mameluco, por Estrella TV. Y que que fue. Vámonos. Amés, sígame como el Chino Al aire en todas las redes sociales. Y esta tarde nos vemos ahí cerca del Vallarta de la Ricida, porque voy a comprar despensas para hacer mis... ¿Cómo va en tu chino fit? Ahí la llevo, ahí la llevo. Sí, viejo. ¿Qué le echaste pastel? ¿No traje? No comí pastel. Agarró chocolate. Sí, le agarré un pedazo de chocolate. Para matar la malilla. Para matar la malilla, pero no. Vas muy bien. Sí, a ti que ya se te está anotando. ¿Qué, señor? Las largas superadas, sí. No, tú sabes que yo te apoyo a ti, chinelo. El abdomen fey también, sí, señor. Yo te apoyo porque es un... Los dientes hechos también, sí, señor. No, algo difícil. A este le encanta. Mira, que los perros ladrin, señal que vas avanzando, chinelo. ¿Qué está avanzando? ¿A dónde? Gracias. Por favor, hola, señor. Te quiero ver bien, mamá Dolores, para que andes sin camisa. Te la voy a quitar bien, perro. Para que vea la raza y diga guau, y las morras digan... Y que Giselle diga... Oye, Chino, perdón que te llamo estas horas, pero... Ay, no, gracias, señor. Ya cuando lo veas... Yo ni borracha, señor. A mí sígueme en las redes sociales. ¿Va a dejar, Chinel? ¿Otra vez? A mí, ya quisieras, chiquito. En las redes sociales, Giselle Bravo Oficial en Instagram, y nos vemos esta tarde. ¿Cómo te gustan los hombres, Giselle? A ti da a mí tres cosas que te gusten en un hombre. Tres cosas que me gustan en un hombre. Normalmente que estén altitos. La arma, la arma, la arma. Sí, la arma. No, claro que no. Pues no, no me gustan ni gordos ni flacos. Me gustan flacos. Ármola. No, no me gustan flacos. A mí no me gustan ni gordos ni flacos, o sea... Pero gordos no tampoco. Pues he andado con gordito. Ya conozco tus gorditos. Gorditos panzones, así papadones, no. No, no. Anda con un vato ahí, 34 de cintura. Pero un 42, no te veo yo un 42. Y la última, que sea mexicano. ¿Sí? Sí. ¿Por qué ya te vas a ver cansada de extranjeros? No, ¿por qué no? Sí, creo que he coincido más con mi propia cultura, señor. Yo, yo le quiero decir. Tú no, tú no. Se me revuelve la panza. Se me revuelve la panza. Señor. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo, en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto. Al aire. Gracias. 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 Gracias.